Megacorporación Osborne. 161 Para el siguiente experimento, Arn necesitaba este instrumento para utilizar las ondas gravitacionales generadas por la agregación de cuerpos celestes para tirar activamente del espacio, creando un efecto de desgarro hasta cierto punto. Pero la energía requerida es bastante grande, y esta oportunidad sólo puede ocurrir cuando ocurre un fenómeno como la convergencia celeste. Este comportamiento caótico será extremadamente letal, pero el acto de desgarrar el tiempo y el espacio es probable que cause una reacción en cadena, como una reacción en cadena. ¿Realmente vamos a hacer este estudio? Preguntó Ilvik con incertidumbre. En el campanario, todos parecían solemnes, sólo la recién llegada Daisy y su pasante parecían confundidos. Daisy preguntó, ¿Qué investigación? Entonces, ¿Qué estás haciendo? Arn explicó con una expresión relajada. Una especie de arma gravitacional. Ahora hay un total de 78 probadores de gravedad máxima dispuestos cerca del observatorio. Ahora pueden llamarse medidores de distorsión de gravedad máxima. Sólo necesitan pasar por una baliza, y la energía generada por la agregación de cuerpos celestes se acumulará en los lugares designados. Entonces, ¿Qué pasará? Daisy se quedó atónita por un momento y continuó preguntando. Ari arrojó la baliza en su mano y dijo, El tiempo y el espacio están distorsionados, incluso destrozados. Y nadie sabe qué pasará después de que se rasgue un agujero en el espacio y el tiempo, pero algunas personas han predicho este tipo de cuerpo celeste que puede destrozar el tiempo y el espacio. Este tipo de cuerpo celeste es un agujero negro. En este momento, nadie ha observado realmente un agujero negro. Al escuchar esto, Daisy y su pequeño interno se asustaron. ¿Significa esto que una vez que se activa el arma, esta cosa puede tener el mismo efecto que un agujero negro? Al ver sus expresiones, Ilvig explicó. Pero según mis cálculos, ¿Cómo mucho hará que el material en el espacio designado colapse, y no? ¿Onkai? Daisy gritó como si hubiera visto un fantasma, solo Onkai? Quiero decir, ¿No es esto un poco demasiado peligroso? Ari asintió. Sí, y no es un punto. Es muy peligroso. En teoría, solo los objetos de nivel enano blanco pueden soportar el daño causado por estos dispositivos de distorsión. Sin embargo, la ventaja es que el punto de distorsión se puede controlar en un espacio designado. La baliza contiene un gravitonio con un diámetro de casi un metro para estabilizar el rango de distorsión. Al eliminar tantas fuerzas gravitacionales a la vez, el corazón de Ari temblaba e incluso sus manos temblaban. Daisy rápidamente sujetó la mano de Ari. Sería divertido si esta cosa cayera accidentalmente al suelo. Según nuestros cálculos, el diámetro del campo de distorsión generado por esta arma es de unos tres metros, lo que es teóricamente seguro dijo Ari. Y no planeo probarlo directamente, solo para hacer un seguro. No deberías tenerlo todavía. ¿Has olvidado lo que hicieron los extraterrestres la última vez que vinieron a Nueva York? De repente, todos se quedaron en silencio. Con la experiencia de haber sido invadido una vez, Norman ahora está llegando a un consenso con otros países del mundo. Promover la teoría de las amenazas extraterrestres. Norman llegó a una serie de acuerdos con ellos, como ayudarlo a lidiar con la crisis financiera, pero alguien tiene que asumir la culpa, ¿verdad? ¿Reducir a quién? Deben ser extraterrestres. Además, los extraterrestres tuvieron que asumir la culpa por esto, solo trajeron algunos de los problemas que habían surgido antes. Pero los extraterrestres no son necesariamente malas personas, ¿verdad? ¿Como Thor? Dijo Daisy con incertidumbre. Ari estaba a punto de responder a su pregunta cuando sonó su teléfono. Sabiendo que no tenía que gastar más energía en explicar, le hizo un gesto para que respondiera el teléfono primero. ¿Hanne? ¿Has vuelto? ¿Y Thor? Estamos aquí en Greenwich. Eric dijo que este es el tipo de foco de convergencia celestial, ¿qué? Hanne hizo una llamada apresurada y colgó el teléfono apresuradamente, dejando a Daisy confundida. Dijo que traería a Thor aquí y nos diría que tuviéramos cuidado. Harry miró el medidor de lectura en su mano. Y el Big y Otto dijeron al mismo tiempo. Hay una anomalía en la superficie del río Támesis. Algo viene hacia nosotros a través del agujero de gusano. Tan pronto como terminó de hablar, el suelo tembló de repente y una nave de guerra espacial en forma de T apareció de la nada en la superficie del río Támesis. Harry dijo mientras operaba su terminal personal. Esa cosa no parece un buen extraterrestre, ¿verdad? No hay una descripción de la causa y el efecto en la película. A los ojos de personas como Harry que han estado en la Tierra, esto sucedió muy de repente y todos abrieron la boca. Afortunadamente, el planetario de Greenwich está cerrado y ya no hay civiles aquí. El ruido sordo de las garras del Dr. Otto lo envió adentro, ¿y ahora qué? ¿Vienen los extraterrestres de nuevo? ¿Qué debemos hacer? Varias personas comunes entraron en pánico. Aunque todos tenían doctorados en astrofísica, sólo podían mirar a Harry en este momento. Primero llamaré a mí, y al primer ministro para ver si necesitan apoyo militar y la contratación militar privada de Osborne. Todos parecían decir ¿estás bromeando? Cuando escucharon esto, pero Harry sólo pudo encogerse de hombros. Después de todo, tiene un estatus muy especial, presidente del grupo Osborne, consultor de Esquiamer, consultor del Departamento de Desarrollo de Recursos Espaciales, etc. Espera. Pero al momento siguiente, el oficial británico tomó la iniciativa y gritó. Señor Osborne, hemos enviado aviones de combate. Por favor, garantice su propia seguridad personal. Nosotros. Harry miró al cielo y vio dos aviones de combate tipo on rugiendo. El objetivo ha sido confirmado y el ataque puede ser lanzado. Recibido, el misil ha fijado el objetivo y lanzado. El misil fue lanzado, pero de repente se abrió un agujero en el cielo. La gravedad de otro planeta interfirió con la trayectoria de vuelo del avión de combate y el misil, y comenzaron a detenerse. El misil está fuera del objetivo. Estoy fuera de control. Por favor, ayuda. Gritó. El avión de combate pasó por el hueco y desapareció sin dejar rastro. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Harry miró su reloj y dijo. La convergencia de los cuerpos celestes ha hecho que la situación aquí sea un poco, complicada, así que necesita ayuda? Se la pido ahora, señor primer ministro, en nombre de Esquiamer Consultants y Osborne Military Contracting Company. Por favor, ayúdenos a mantener a raya a estos extraterrestres. Con permiso, Harry sonrió. Estarán aquí pronto, no se sentirá decepcionado, señor primer ministro. Tan pronto como terminó de hablar, cientos de cápsulas aerotransportadas llevaron llamas a través de las nubes, y todos lo esperaban con ansias. ¡Bum! El dios del trueno descendió del cielo y aterrizó frente a Malekith. Malekith salió pavoneándose de la nave. No tienes que correr tan lejos, guerrero asgardiano, la muerte te visitará pronto. Thor sostuvo a Mjolnir en la mano y caminó hacia Malekith y sus soldados paso a paso. No moriré en sus manos. Nadie notó el meteorito cayendo en el cielo en ese momento. Ambos pensaron que era un fenómeno natural. En ese momento, una aeronave verde entró en el campo de batalla y se cernió sobre las dos personas. Eso está bien dicho, hijo de Odín, pero esto es la Tierra, así que es mejor que lo diga yo. Docenas de aeronaves aparecieron en el cielo. Frank dirigió a su equipo para que se deslizaran desde arriba del edificio. Los agentes de Skiamer llegaron de todas las direcciones, sus armaduras brillaban de color rojo. Finalmente, Blonsky, con armadura negra, salió de la multitud. Están rodeados, suerte en sus armas, extraterrestres. Fuego. El uso de la aeronave por parte de Harry para hablar fue sólo una formalidad, y no significaba que realmente quisiera presentarse ante Malekith. Antes de que Malekith pudiera decir algo, las armas de fuego en manos de estos soldados abrieron fuego. Rifles Gauss, rifles láser y balas de color descubrieron instantáneamente toda la plaza. Malekith regañó en secreto a este terrícola por no seguir las reglas. Originalmente quería burlarse de él, pero la otra parte abrió fuego directamente. Sólo pudo proteger apresuradamente a sus soldados con éter. Partículas de éter negras y rojas envolvieron a estos elfos oscuros, absorbiendo todos los ataques como un agujero negro. Harry observó la situación en el campo de batalla. El comportamiento defensivo de Malekith demostró que incluso con las gemas del infinito, no era invencible. Las gemas del infinito en realidad pueden hacer muchas cosas, pero eso depende del usuario y de cómo el usuario usa estas poderosas piedras. El ejemplo más obvio es la gema de poder. Los dioses pueden usar el poder de la gema para destruir fácilmente un planeta, pero un mortal que toque la gema sólo se destruirá a sí mismo. El éter, la gema de la realidad, puede modificar teóricamente todo el universo con un solo pensamiento. Pero en manos de Malekith, es sólo un arma que se usa para enviar ondas. Si quiere cambiar la realidad, tiene que usar toda su fuerza para activarla. Pensando en esto, Harry ordenó. Frank, retírate y busca refugio. Frank estaba muy confundido. Tenemos una gran ventaja aquí, pero necesitamos encontrar refugio. Sin embargo, a pesar de sus dudas, todavía entendió que lo que debía hacer era obedecer la orden e inmediatamente dio la orden a las tropas. Casi al mismo tiempo, el escudo oscuro creado por Malekith explotó hacia afuera y una enorme onda expansiva colapsó la mitad del planetario. La única víctima fue Thor, que estaba parado cerca, desconcertado. El gran hombre estaba enterrado en los escombros y luchaba por ponerse de pie. Malekith dijo. Interesante, humanos en Migard, pensé que siempre vivirían en la ignorancia. Parece que la tregua de Odín les dio un respiro. El avión anterior de Harry también fue destruido en la explosión, pero pronto un nuevo avión volvió a entrar en el campo de batalla. ¿También te da un poco de espacio para respirar, no? Al mismo tiempo, otro avión voló junto a Thor. Thor, soy Osborne, tienes que seguir a mis tropas para bombardearlo con truenos. Thor asintió. El ser humano más fuerte de la Tierra, muy bien, lo bombardearé contigo, pero el poder del éter es muy poderoso. Aunque no sabía de dónde había oído Thor el ser humano más fuerte, Harry no tenía intención de corregirlo. Una voz salió del avión. El éter es muy poderoso, pero Malekith no lo esdebilita lo primero. Fuego. Hubo otra ronda de fuego de artillería y Malekith se sintió muy agraviado. Obviamente podía usar esta cosa para derrotar a estos terrícolas y a Thor, pero tenía que reservar el poder de usar el éter para cambiar el universo. Suficiente. Auge. Hubo otra ronda de explosiones y Malekith estaba ansioso. No quería preocuparse por sus subordinados. La gente de la Tierra tenía armas y también tenían armas. ¿Por qué tenían que llevarlas ellos mismos? Fuego libre. Tú, regresa a la nave y dispara. Después de decir eso, el martillo de Thor lo tiró lejos. Pero estos elfos oscuros tienen mala suerte. Están parados en una plaza vacía y todos son objetivos vivientes. Los elfos oscuros sólo vieron que la oscuridad que los rodeaba desapareció en un instante, y las aterradoras bombas de púas los convirtieron en tamices. Malekith se levantó de los escombros después de ser derribado, pero antes de que pudiera quedarse quieto, Blonsky lo abofeteó con una gran boca y lo abofeteó lejos. Thor miró al monstruo con armadura y dijo. ¿Eres el hermano de Hulk? Al oír esto, Blonsky golpeó el suelo junto a Thor. No lo menciones, Hulk. Después de decir eso, Blonsky caminó hacia el gran pozo donde cayó Malekith. Thor miró a su espalda y se dijo a sí mismo. Bueno, al menos es un primo, casi exactamente igual. Del otro lado, un elfo oscuro corrió con dedicación hacia la nave. Su nave venía con un ascensor. La parte superior era la cabina, y la parte larga de abajo en realidad se usaba como una espada. La enorme nave se iluminó con luz roja nuevamente. Esta cosa puso a Asgard patas arriba. Si se activaba con éxito, las consecuencias serían desastrosas. Esa cosa parece estar moviéndose. ¿Deberíamos tirar la baliza? Ilvik, que estaba a un lado, vio que la situación no era buena y tomó la iniciativa. Harry lo miró y dijo. ¿Sabes la importancia de las armas ahora? Pero esta baliza debe mantenerse, usamos otras cosas para lidiar con esta nave. Frank, los titanes han sido liberados, prueba tus nuevas armas. En su terminal personal, había varias palabras grandes escritas. Se han liberado armas experimentales. Entendido, jefe. Frank miró al cielo y vio caer una bola de fuego familiar, vete uno, ¿cómo debo recogerte? El ocular táctico mostró el lugar de aterrizaje del titán, y Frank respiró hondo. Tenía que cruzar el campo de batalla. Está bien. Frank cambió el cargador y respiró hondo. Déjame ver de qué son capaces estos extraterrestres. Después de hablar, Frank lanzó una granada hacia afuera y saltó de la trinchera. Mientras seguían disparando, usaron el jetpack para deslizarse por las ruinas, manteniendo las armas en sus manos disparando. Estos elfos oscuros estaban reprimidos y no podían levantar la cabeza. Cuando la energía se detuvo, Frank saltó por encima de sus cabezas. ¡Bum! El pequeño almacén explotó en el aire y un robot humanoide atrapó a Frank antes de que cayera en el grupo enemigo y lo colocó en la cabina. Cambia al modo piloto y disfruta de la caza. Sentado en la cabina, Frank apartó al elfo oscuro de un manotazo y sacó un enorme cañón de plasma por detrás. El cañón de plasma en la mano de Frank emitió una luz deslumbrante. Vaya, esta cosa es realmente emocionante. Al mismo tiempo, los mismos 20 robots titanes aterrizaron en el campo de batalla. Estos elfos oscuros ya habían sido golpeados duramente y sus defensas fueron instantáneamente arrastradas por estos gigantes, y fueron aplastados hasta convertirse en pulpa. Ahora apunten sus armas a la parte superior de la nave espacial. Sí, ahí es donde brida la luz, les ordenó Harry. Entonces los 20 titanes giraron sus armas hacia la nave espacial y aparecieron lanzacohetes sobre sus hombros. El elfo oscuro acababa de sentarse en la cabina y, antes de que pudiera calentarse las nalgas, vio armas de colores volando hacia él. Y de. El elfo oscuro sintió frío y pronunció las malas palabras en inglés que acababa de aprender. ¡Bum! Cientos de misiles volaron la nave espacial en pedazos, y la escala de la explosión fue tan grande que todo Londres vio esa pequeña y aterradora nube en forma de hongo. Las armas explosivas parecían más poderosas, pensó Harry mientras colocaba una baliza en el punto de encaje. La nave espacial se inclinó hacia un lado y los titanes dispararon otra andañada de fuego de artillería. El enorme casco estalló en pedazos, se convirtió en escombros y cayó a un lado. Afortunadamente, no había personas cerca y, como mucho, se produjeron algunos daños materiales. Malekith agitó la mano y las partículas de éter volaron a Bronskitor. Al mirar la nave espacial destruida, se llenó de ira. Si Boliodín no le hubieran arrebatado sus armas y masacrado a su gente, ¿cómo podrían haber fallado en derrotar a estos retrógrados Midgardianos? ¡Basta! Las partículas de éter se elevaron hacia el cielo como una tormenta y los cuerpos celestes estaban a punto de completar su agregación. Ya no quería preocuparse por estos malditos guerreros y humanos de Asgard. Quería liberar directamente toda la energía de éter que pudiera invocar, hundiendo el universo en la oscuridad eterna. Volando de regreso al punto de encaje con las partículas de éter, donde, a través de esos agujeros degusando del espacio-tiempo, los nueve reinos son claramente visibles. Con la ayuda de la convergencia de cuerpos celestes, puede afectar a los nueve reinos aquí al mismo tiempo. Este será el momento más cercano a su sueño. No quiere perder esta oportunidad y esperar otros mil años. La oscuridad comienza a aparecer. Arry, ¿estás seguro de que todavía tenemos que esperar? La convergencia celestial ha alcanzado su punto máximo, recordó Otto desde un costado. Arry negó con la cabeza. Todavía no es el momento. Todavía no sabe qué pueden hacer las partículas de éter, pero según el desempeño de la obra original, cuando Malekith use el éter con toda su fuerza, se volverá bastante lento, y debido a que todo el éter es activado por él para modificar la realidad, ya no puede usar el éter para luchar. Arry había plantado una baliza en el punto de ensamblaje, algo que haría pedazos a Malekith cuando llegara el momento. Como ramas de árboles, las partículas de éter se extienden a varios otros reinos a lo largo del agujero de gusano del espacio-tiempo creado por la agregación de cuerpos celestes. Donde se ve afectada por el éter, la luz desaparece. En ese momento, Saul y Blonsky regresaron. «Tenemos que evitar que Malekith convierta el universo en un mundo oscuro. ¿Puedes contactar a los Vengadores?», preguntó Thor. Al escuchar esto, Arry miró a Thor de arriba abajo. «Tú eres el Vengador, ¿por qué no le preguntas esto a tus compañeros de equipo?» Thor se sintió un poco incómodo cuando Arry lo miró. Al momento siguiente, Arry sacó un starter y varios investigadores científicos entraron inmediatamente en estado de «shock». El agujero de gusano que uno de los nueve reinos se distorsionó violentamente al mismo tiempo, y una fluctuación del espacio-tiempo que se podía observar a simple vista explotó desde el centro de la tormenta. Todos los que vieron esta escena sintieron un gran malestar físico. Sin ningún sonido ni señal, el tiempo y el espacio se desgarraron. Aunque sólo era un área con un diámetro de más de tres metros, se convirtió en este momento en una grieta inconmensurable. No sólo eso, las grietas parecen estar extendiéndose, a los ojos de Arry, un árbol enorme apareció sobre la grieta, haciendo todo lo posible para encajar la grieta en el tiempo y el espacio. Llamada. La tormenta de Ether se disipó y el centro desgarrado fue suavizado por el árbol del mundo, dejando sólo una masa retorcida de carne, con las características físicas del elfo oscuro apenas visibles. Las mujeres en la escena se taparon la boca y exclamaron, mientras que los hombres también fruncieron el ceño. «Malekith está vivo, se mantiene vivo por el poder del Ether, pero biológicamente hablando, está muerto, como debería estar. ¿Tú, qué me has hecho?» La voz de Malekith parecía resonar desde el abismo, e incluso tenía su propio eco. Nadie sabe en qué estado se encuentra ahora, pero es obvio que ya no puede usar el Ether. Para protegerse, Ether cambió a la fuerza el estado de Malekith a vivo, pero sólo estaba vivo. «¿Qué pasó? ¿Qué arma tan malvada es ésta?» Tor miró solemnemente a Arry y los demás. «Esta arma no debería tener este efecto. La cosa en su mano causó algunos cambios desconocidos», dijo Arry. Ilvik señaló las partículas negras y rojas que rodeaban a Malekith y dijo. «¿Qué diablos es esa cosa?» Al ver que todos lo miraban, Tor creyó la declaración de Arry. «El estado actual de Malekith no parecía ser causado por el arma del terrícola». Sin embargo, Tor no se explicó de inmediato, sino que se acercó cautelosamente a Malekith. «¿Malditos Midgardianos, qué han hecho? No puedo moverme». La voz de Malekith se volvió cada vez más urgente, pero fue en vano. «Estás bajo arresto, elfo oscuro, y Odín te juzgará». Tor pronunció el veredicto de manera formal. Arry le dio una palmada en el hombro y dijo. «Antes de eso, tiene que darle una explicación a la gente de la Tierra». «No hay duda de que se trata de otra invasión alienígena, pero bajo el manejo del Skiamer, todos los invasores han sido asesinados». Arry habló a la cámara. «Los agentes de Skiamer han rodeado el lugar, y solo el equipo de Osborne está haciendo el procesamiento posterior a la guerra. Esta breve declaración obviamente no satisfizo al reportero». El reportero continuó. «Se dice que los extraterrestres de esta vez están relacionados con Thor. ¿Puedes hablar sobre estos extraterrestres en detalle?». Arry se aclaró la garganta y dijo. «Sí, para ser precisos, son los elfos oscuros de la mitología nórdica. El líder de la invasión esta vez es su líder, Malekith, que ha sido entregado al Tribunal Militar Internacional para su procesamiento. Bajo los auspicios de Norman, esta institución, que alguna vez fue temporal, fue reorganizada. Como líder de guerra, Malekith sin duda será sentenciado como criminal de guerra de primer grado. Este tipo de juicio es muy importante para generar confianza en la gente común. De lo contrario, estos extraterrestres y seres sobrehumanos desaparecerán cada vez que causen daño, y no habrá explicación. Todo lo manejan los propios superhéroes, lo que es realmente difícil de hacer que la gente se dé cuenta. La gente se siente a gusto. Sin mencionar a los extraterrestres, cualquier pequeño grupo que cause problemas será refrigerado al final, y ninguna persona común se sentirá a gusto. Arry quería poner a Malekith en el mapa y ganarse la confianza del mundo». El reportero continuó preguntando. «¿Por qué los vengadores no aparecieron durante este ataque?». Al escuchar esta pregunta, Arry se encogió de hombros. «No soy un vengador, soy dueño de una empresa, ¿recuerdas?». Ante esta respuesta, el reportero se quedó atónito por un momento. Después de pensarlo detenidamente, Arry Osborn de hecho no era un vengador. No solo eso, a excepción de Thor, nadie en la escena ese día era un vengador. Al verlo así, Arry supo que tenía que anunciar. En este incidente, mi equipo de investigación y yo fuimos los primeros en descubrir las pistas y lo informamos a los funcionarios de su país. Después de obtener el permiso, la oficina Skiamer de L.U. y la compañía armada militar Osborn se hicieron cargo de la escena a tiempo para evitar que la situación se deteriorara aún más. En esta operación, Skiamer ingresó al territorio de su país solo a pedido de sus aliados, y Osborn también completó el despliegue después de recibir un contrato privado. Todo fue legal y razonable. Siempre puedes contar con Osborn. Pronto descubrirán que no hay superhéroes involucrados en todo el incidente, todo es oficial y legal y agencias privadas obedientes manejando este asunto. La gente adorará a los héroes, pero una organización que se rige por la ley y proviene de una sociedad normal obviamente puede brindarles a las personas una sensación de seguridad. Además, ¿dónde están esos vengadores? Malekith había dejado de pensar y se acurrucó inmóvil en la jaula. El éter todavía estaba sobre él, así que cómo sacarlo seguía siendo un problema. Para decirlo de forma sencilla, el dios rey Odín ni siquiera sabía cómo lidiar con esta cosa. Es difícil de decir, pero Roque Dracón lo sacó con una gran jeringa. Pero no importaba qué, Harry tenía que estudiarlo más a fondo. Si no era posible, Thor debería volver al palacio de las hadas para encontrar a su mago para que se encargara de ello. Harry golpeó su jaula. El tipo había renunciado por completo al tratamiento ahora. Thor dijo desde un lado, necesito llevármelo de vuelta y dejar que se enfrente al juicio de Odín. El rey de los dioses está enojado por los crímenes que cometió. Malekith pidió a los guerreros malditos que mataran a la reina Frilla. Por supuesto, Odín estaba muy enojado por esto y casi incluso se salió de su camino. Si Odín todavía estuviera en el poder, Harry realmente no se atrevería a mantener a Malekith así. Pero ahora la persona sentada en el trono de Asgard no es Odín, sino Loki. Él puede esperar. Por supuesto, pero antes de eso, los humanos deben ser juzgados por los crímenes que cometió en la Tierra. «Esto no tomará mucho tiempo», explicó Harry. Hane a un lado también dijo. «Unas pocas semanas, realmente no es mucho tiempo. También quería pasar unos días más con Thor, por lo que naturalmente ayudaría a Harry a hablar». Thor miró a Hane, y la expresión de la mujer decía claramente. «Si te vas ahora, no volverás». Entonces asintió mecánicamente, «Está bien, vigilaré a Malekith y a Eter aquí», Harry extendió sus manos. «¿Por qué lo estás mirando?» «Thor, no te lo voy a decir, has venido a la Tierra tantas veces y siempre tienes prisa. ¿Por qué no sientes las características de la Tierra?» «De hecho, tengo una idea. Los nueve reinos están conectados naturalmente por el árbol del mundo. ¿Por qué no podemos establecer conexiones entre los nueve reinos?» Thor se quedó atónito por un momento y dijo. «¿Los nueve reinos están conectados originalmente?» Harry negó con la cabeza. «Eso no es el caso. Al menos nosotros los terrícolas nunca hemos disfrutado de estos beneficios». No sólo no disfrutaron de los beneficios, la guerra de Odín para conquistar los nueve reinos se libró en el Atrio. Esta guerra sorprendió a la gente de la Tierra. Los nueve mundos obviamente nacieron al mismo tiempo, pero la Tierra nunca ha podido progresar debido a la guerra de Odín. No fue hasta que este dios rey puso fin a la guerra que la humanidad estableció lentamente una sociedad y se desarrolló. Las conexiones a las que se refiere Ari aquí son controlables y pueden traer beneficios positivos. Estamos estudiando los datos generados por esta convergencia celestial. Si nuestra suposición es correcta, podemos usar el árbol del mundo para viajar a través de varios mundos, tal como se usa el puente del arcoiris. Harry siguió agitando las manos y los nueve reinos representados por el dispositivo holográfico se conectaron entre sí mediante un cinturón de luz blanca. Según la idea de Harry, el Atrio está ubicado en el centro del árbol del mundo. En esta estructura, es muy conveniente para la Tierra viajar a cualquier mundo. De hecho, este es el caso, de lo contrario, Odín no habría elegido este lugar como campo de batalla. Si esta idea es correcta, Asgard también puede haber experimentado la etapa de usar el árbol del mundo para viajar por el mundo, y tal vez puedan dar algún consejo. En este punto, Hannah se sorprendió por lo que dijo Harry. Una vez que se domine este método, la Tierra realmente abarcará el universo. Osborne quiere abrir el camino al comercio extraterrestre. Pero Thor obviamente no entendió. Se rascó la cabeza y dijo, ¿Entonces qué? Ustedes, los terrícolas, son demasiado débiles y otros mundos son muy peligrosos para ustedes. Harry se sintió ahogado por este Thor que estaba lleno de músculos. En este momento, deseó que Loki estuviera aquí. Después de que abramos esta ruta, todos los ámbitos de la vida pueden formar intercambios, comercio de mercancías, intercambios culturales, etc. Si eres un rey, deberías saber el papel del comercio. Realmente no entiendo esto muy bien. Sería genial si Loki estuviera aquí. Al escuchar esto, la reacción de Thor fue muy diferente a la anterior, y su interés era un poco bajo. Si fuera antes, definitivamente diría que sabía estas cosas. Harry parpadeó ante su apariencia, luego le dio una palmadita en el hombro y dijo, Pero ahora que se ha ido, estás destinado a convertirte en el rey dios de Asgard, ¿por qué no empezar desde aquí? Después de un momento de silencio, Thor aceptó la declaración de Harry. Tienes razón, debería aprender, pero no creo que puedas proporcionar nada útil. Harry sacudió su dedo y dijo, Si hablamos de tecnología o magia, realmente no podemos proporcionar nada, pero tenemos algunas cosas únicas, como esta. El dispositivo holográfico desteró y reprodujo la película más popular del mercado, Los Vengadores. Esto se llama película, que es equivalente a tu drama. Usando algunos, métodos, reproducimos tus hazañas y las expresamos a través de este método. Al, ver esto, Saul se interesó un poco, pero señaló a su actor y dijo, Soy yo? Soy mucho más fuerte que esto. Bueno, si estás interesado, puedes interpretarte a ti mismo. Harry se encogió de hombros. Pero, ¿se puede vender algo como un drama como una mercancía? Esta pregunta detuvo a Harry. La cultura de Asgard es diferente a la de la Tierra. Si insistes en decirlo, son una monarquía, pero no tienen escasez de recursos y no ha habido divisiones ni guerras. Siempre han estado unificados. Fundamentalmente diferente de la Tierra. En otras palabras, su comercio está muy subdesarrollado, tal vez no haya comercio en absoluto. Tengo que negociar con él desde otro ángulo. Si lo piensas bien, no deberían buscar ganancias, sino tener un alto sentido del honor y buscar la calidad de vida. La larga y aburrida vida asgardiana debería hacer que se interesaran por las especialidades del mundo exterior, no necesariamente cosas útiles, sino cosas interesantes. Tenemos todo tipo de vino, cerveza, vino, vino tinto, vino blanco, Harry dijo docenas de vinos de una vez. Por fin algo interesante. Sol mostró una sonrisa pervertida como la de un alcohólico, y luego se calmó bajo la mirada de Jane. Quiero decir, el vino de la Tierra es realmente bueno, hay muchas variedades. Además del vino, Harry enumeró cientos de alimentos y una serie de cosas con características humanas terrenales, como el pollo frito favorito de Thor, productos de entretenimiento, bebidas, etc. Los ojos de Thor se están volviendo cada vez más brillantes. De hecho, hay muchas cosas buenas en la Tierra. Como era de esperar, este asgardiano está más interesado en la calidad de vida y los artículos exóticos. Si lo piensa detenidamente, no necesita hacer tratos con todo Asgard, siempre que Thor esté dispuesto a dar cosas, ¿no estaría bien? Por supuesto, estas cosas pueden ser copiadas fácilmente por ellos, pero ¿por qué deberían copiarlas? No hay necesidad de ganar dinero con ellas, y obviamente es más exótico que los terrícolas fabriquen estas cosas. Y Harry sólo necesita obtener algunas oportunidades de aprendizaje y ciencia y tecnología de ellos. Para ellos, esto es más como una recompensa que una transacción. Después de comprender los puntos clave, Harry y Thor hablaron cada vez más alegremente. Al final, Harry logró convencer al príncipe de Asgard. Las especialidades de la Tierra pronto se venderán a Asgard. En cuanto a la recompensa, cualquier material y tecnología que Asgard le dé tendrá muy buenos efectos en la Tierra, y Harry puede revertir estas cosas en el laboratorio de materiales alienígenas. Cuando Osborn se vuelva más fuerte, podrá ir audazmente a otros planetas para desarrollarse, como Alfeim, Banaem y otros lugares. Al final, ambos se dieron la mano con alegría y Thor recibió miles de toneladas de diversos vinos de la Tierra y prometió a Osborn algunas especialidades de Asgard. A los ojos de la gente corriente, Sol sufrió pérdidas en esta transacción, pero estaba muy contento y sonreía como un niño que pesa más de media tonelada. En pocos días, el equipo de Harry descubrió una forma de utilizar el árbol del mundo para abrir un agujero de gusano. En el proceso, gracias a la habilidad psíquica de Harry, les ayudó a determinar la firma energética del árbol del mundo. Aunque todavía no podían verlo, ya podían usarlo. Descubrieron que los agujeros de gusano que conducen a otros planetas se pueden abrir en cualquier lugar de la Tierra, pero sólo cerca de Greenwich pueden abrirse agujeros de gusano que conducen a todos los demás planetas. En otras palabras, esto es una estación. Afortunadamente, Harry ya ha comprado mucho terreno aquí, aunque es muy caro, una vez que este descubrimiento se haga público, el terreno aquí ya no será tan caro. Sobre la cuestión de si Osborne puede abrir un agujero de gusano a otros planetas aquí, el Reino Unido se mostró inusualmente duro, aunque sólo por un momento. En esencia, estos nueve reinos siguen siendo planetas alienígenas, y Osborne es reconocido como pionero en la exploración extraterrestre por muchos países y las Naciones Unidas. En teoría, Osborne está casi al mismo nivel que estos países en cuanto a exploración extraterrestre. En cuanto a la apertura de agujeros de gusano, en realidad no hay ninguna ley que estipule quién no puede abrir agujeros de gusano. En términos de derechos privados, se puede hacer cualquier cosa sin prohibición legal. El Parlamento británico quería legislar, pero Norman les dio una advertencia vaga, por lo que sólo pudieron arrastrar el asunto. No hay manera, ahora Osborne es una empresa estrella en los Estados Unidos, al igual que la compañía británica de las Indias Orientales en ese entonces, es diferente si tiene un vaxtaje. ¿Está listo? Preguntó Ilvig. Era obvio que estaba nervioso y sus manos sobre el teclado temblaban. Harry dijo. Listo. Doctor, si está demasiado nervioso, le sugiero que deje que el Dr. Otto presione el botón. Considerando su condición física, estar demasiado nervioso puede no ser bueno. Ahora está usando la armadura que no ha usado durante mucho tiempo y quiere tomar la iniciativa a través del portal. Algunas personas podrían pensar que era una tontería hacer esto, pero Harry sólo quería hacerlo, puramente por su propia felicidad y para satisfacer su deseo de aventura. Además, con Thor como guía a su lado, teóricamente no habría peligro. Tres, dos, uno, el agujero de gusano se genera, muy estable, más estable de lo que imaginábamos, dijo Ilvig mientras miraba el instrumento. Thor se acercó a todos y dijo. El nuevo mundo está justo frente a ustedes. ¿Están listos para ver el mundo fuera de mi guard? Harry le dio una palmadita en el hombro, pasó a Thor y fue el primero en atravesar el agujero de gusano. Después de atravesar el agujero de gusano, Harry llegó a un lugar lleno de plantas, donde el sol brillaba, había piedras brillantes por todas partes y el cielo azul era refrescante. Los exploradores que los seguían empujaron el vehículo de transporte y el instrumento de recolección de datos de dos metros de altura y siguieron a Harry a través del agujero de gusano, exhalando en relajación mientras observaban el hermoso paisaje que había allí. Todo es normal, el ambiente atmosférico es adecuado, la temperatura es adecuada y la presión del aire es adecuada, o esto es simplemente un país de hadas, esto es... esto es Alfeim, al mismo nivel que Asgard. Los elfos de la luz viven aquí, son muy amigables y me agradan. Thor siguió y les explicó a todos. Después de hablar, Thor miró los logotipos de Harry y varios equipos de exploración y dijo. Ustedes son muy valientes, me agradan sus logotipos porque me admiran. Después de escuchar esto, todos miraron el símbolo del martillo del cielo en sus cuerpos. Era muy fácil confundir este martillo con el martillo de Thor. Harry pensó por un momento y dijo. Tú eres el dios del trueno, no el dios de los martillos. Este martillo es un símbolo. Si lo piensas bien, la oficina del martillo del cielo y los agentes del trueno realmente suenan así, especialmente el logo de los agentes del trueno, que en realidad es un trueno. Cuando regrese, tengo que pedirle a Bisop que solucione el asunto de la publicidad, para que no me malinterpreten para entonces. Eso significa que tienes buen gusto. Me gustan los martillos, dijo Thor con una sonrisa. Un castillo reluciente se alza en el mar de árboles a lo lejos, rodeado de niebla y árboles demasiado grandes. Mirarlo es como un sueño. Esta escena es más refrescante que cualquier película humana. Harry señaló allí y preguntó. ¿Es ahí donde viven los elfos de la luz? Sí, es único, ¿no? Sol asintió. Harry hizo una estimación aproximada y descubrió que el castillo estaba a 100 kilómetros de distancia, pero no era pequeño en absoluto desde aquí. Una estimación aproximada fue que tenía más de mil metros de altura. Estos edificios parecen estar hechos de piedra, pero las piedras ordinarias no pueden construir un edificio tan alto. ¿Podemos recoger algunas rocas y gemas? Preguntó Harry. Thor pensó un rato y asintió. Creo que debería estar bien, no les importará. Entonces Harry pidió a sus hombres que recogieran una tonelada de piedras y las cargaran en un camión de transporte, dejando a Thor aturdido. Si no hubiera sido porque el agujero de gusano se volvió rápidamente inestable, Harry habría recogido unas cuantas toneladas más de rocas. Después de pasar por el agujero de gusano y regresar a la Tierra, el lugar ha quedado completamente aislado. Aunque Thor prometió que no habrá peligro en Arfeim, con una actitud estricta y responsable, aún tienen que averiguar si hay algo que cause la enfermedad. Microorganismo. Después de quitarse la armadura protectora, caminó por el largo pasillo de desinfección, seguido de una serie de controles de seguridad como pruebas cognitivas. Después de confirmar que no había problemas, Harry finalmente conoció a varios médicos. Todos estaban emocionados y obviamente tenían muchas preguntas que hacer. Tengo que decir que, aunque este es un pequeño paso para Osborne, es de hecho un gran paso para la humanidad. Es la primera vez que la humanidad pone un pie en el reino de los mitos y regresa a salvo, dijo Harry primero. Hane, por su parte, bromeó. En realidad, yo debería ser el número 1, y fui a Asgard. Esta exploración trajo un total de 1 tonelada de varios objetos inorgánicos de Arfeim, incluidas gemas brillantes con musos desconocidos, así como rocas con estructuras novedosas. Además de materia inorgánica, también se tomaron muestras de 13 especies de plantas exóticas y 30 L de aire. Hasta ahora, parece que esta exploración no trajo ningún microorganismo causante de enfermedades. El campo magnético en Arfeim es algo diferente al de la Tierra, y probablemente esté relacionado con la magia. Debido al tiempo limitado, el equipo de exploración no encontró ninguna criatura, y mucho menos los elfos de luz mencionados por Thor. Según Thor, de Arfeim es un planeta, pero no exactamente un planeta. Estrictamente hablando, debería considerarse un cuerpo celeste, no un planeta. Porque entre los nueve reinos, a excepción de la Tierra, las demás interface no son esferas en el sentido tradicional. La capa exterior de Arfeim está envuelta por nebulosas, y el círculo interior es un cuerpo celeste plano, como una isla suspendida en el espacio. Los elfos oscuros vivieron una vez bajo Tierra en Arfeim, y los elfos de luz vivían sobre la Tierra. Incluso con una forma tan extraña, Arfeim sigue estando en el mismo universo que la Tierra. Teóricamente, las constantes físicas medidas en la Tierra deberían ser las mismas que las medidas en Arfeim. Pero la realidad abofeteó a los investigadores aquí. La velocidad de la luz en Yalfeim no es consistente con la velocidad de la luz en la Tierra, pero la constante de Planck permanece inalterada, lo que finalmente conduce a un cambio en el coeficiente de estructura fina. Es decir, teóricamente, en Yalfeim, la intensidad de la interacción electromagnética no es la misma que en la Tierra. Además, como la velocidad de la luz ha cambiado, muchas cosas en Yalfeim también cambiarán, pero la hora en la Tierra y la hora en Yalfeim son, de hecho, las mismas. Al ver este resultado, la comisura de la boca de Harry se torció, y Einstein podría haber saltado de la tau. A juzgar por este resultado, el entorno de Yalfeim está muy afectado por la ley de la magia. Por supuesto, también puede ser que los instrumentos de la gente de la Tierra hayan sido interferidos por la magia, causando problemas con los datos medidos. Sin embargo, se pueden estudiar lentamente. La clave ahora es que este lugar es muy adecuado, o extremadamente adecuado, para la supervivencia humana. Harry se tocó la barbilla, pensando en cómo ponerse en contacto con estos elfos de la luz. En la sala de conferencias, un gran número de investigadores históricos estaban sentados aquí, haciendo mucho ruido. Fuera de la sala de conferencias, colgaba un cartel. Grupo de estudio especial de Osborne sobre mitología nórdica. La mitología nórdica era sólo un mito en el pasado. Los practicantes de la historia generalmente excavaban reliquias culturales, combinadas con los mitos y leyendas de la época, para recrear el entorno vital de los humanos antiguos y desentrañar los misterios de estas leyendas. Pero ahora, la mitología nórdica no es un mito, es historia. Debido a que fue contratado para limpiar después de la guerra en Londres, Harry aparecía a menudo en la televisión. Con la ayuda de los canales de transmisión, reclutó a un gran número de practicantes relevantes de todo el mundo, y estaban haciendo mucho ruido en el interior en este momento. Te dije que los elfos de la luz y los elfos oscuros deberían haber nacido al mismo tiempo. Debe haber más que sólo elfos de la luz en Arfeim. En la mitología nórdica, Ymir fue el primer humanoide que nació y el antepasado de los gigantes posteriores. El dios Odín mató a este hombre y utilizó su cadáver para crear el mundo. Los elfos oscuros y los elfos de la luz son los gusanos nacidos en el cadáver de Ymir. Aquellos que son iluminados por la luz se convierten en elfos de la luz, y aquellos que no son iluminados se convierten en elfos oscuros. Un hombre calvo con gafas gritó con la cara roja. Para no ser menos, otro experto gritó. ¿Por qué crees que esta afirmación es correcta? Deben ser paganos o ángeles caídos. Algunos malvados son elfos oscuros y otros deben ser amigables. ¿Cómo pueden vivir juntos? El experto aparentemente combinó algunas leyendas islandesas. Ahora los historiadores generalmente aceptan que algunos de los mitos de diferentes regiones son sólo diferentes descripciones de estos extraterrestres. En las leyendas islandesas, los elfos son ángeles caídos o paganos que no hicieron suficientes buenas obras para ascender al cielo. Es sólo que este mito es una leyenda cristiana y está realmente lejos del panteón nórdico. Saúl abrió la boca de lado y estaba a punto de decir algo. Otro experto sacudió la cabeza pretenciosamente y dijo. ¿Gusanos y ángeles nacidos de Ymir? Vamos, esas son sólo imaginaciones estúpidas de la gente de la Tierra. Son extraterrestres. Si no podemos seguir el ritmo de su tecnología, no significa que volveremos a la Edad Oscura. Harry esperaba que Thor pudiera venir aquí para enseñarles los conocimientos básicos de los Nueve Reinos, especialmente algunas de las leyendas y mitos escandalosos. Esto podría convertirse en un nuevo tema, la sociología de los extraterrestres o algo así. Al observar los argumentos de estos expertos, Harry sacudió la cabeza en secreto y aplaudió, haciendo que todos se detuvieran. Todos, cállate. Thor está aquí. ¿Por qué no le preguntas? Como tenía un trato amistoso con Harry, al gran hombre Thor no le importaba darles a estos terrícolas algo de conocimiento sobre su historia. Pero según el juicio de Harry, habría muchos errores en lo que sabía el gran hombre. La educación histórica de los asgardianos no era buena, e incluso ellos mismos a veces consideraban su propia historia como una leyenda. Además, los dioses como Bol y Odín también usan métodos de escritura de primavera y otoño en sus registros. Por ejemplo, con respecto a los elfos oscuros, Bol no dejó registros sobre estos restos y el éter. Aunque esto se hizo para evitar que algunas personas con malas intenciones encontraran las armas enterradas, obviamente tuvo un gran impacto en su carrera educativa. Pero en cuanto a los elfos de luz, Thor aún debería poder darles algún consejo. Al ver que todos estaban en silencio, Thor dijo, los elfos oscuros y los elfos de luz no evolucionaron a partir de gusanos. Los elfos oscuros nacieron en Esbartefeim y los elfos de luz nacieron en Arfeim. Tan pronto como abrió la boca, hubo una gran noticia y los historiadores presentes quedaron atónitos. Según la leyenda, Esbartefe debería ser el territorio de los enanos. Dado que este es el hogar de los elfos oscuros, ¿dónde viven los enanos? Al escuchar esta pregunta, Thor dijo, Nidawi, mis amigos enanos viven en Nidawi. Después de escuchar esta respuesta, muchos historiadores tomaron nota y registraron. Nidawi y Esbartefeim son dos lugares, no otro nombre. Thor continuó. La ciudad natal de los elfos oscuros es Bataleim, pero antes de eso siempre pensé que habían sido exterminados hace mucho tiempo. En los registros aquí, Bataleim también es una forma de decir Esbartefeim. Es sólo que él creí en las palabras de Saúl fue captado agudamente por los expertos. El experto levantó la mano y preguntó, Noté que parecías usar un tono inseguro. ¿También falta esta historia en Asgard? Esta declaración desconcertó a Thor. Por un lado, no tenía una buena historia y, por otro lado, Odín realmente no la dijo. Thor pensó por un momento y luego evadió. La historia de los nueve reinos supera con creces la historia de ustedes, los humanos, así que... Los expertos no lo refutaron, sino que lo escribieron en sus notas. Pero cuando Thor vio que habían escrito estas palabras, se sintió un poco culpable. Como digno dios del trueno, en realidad mostró dudas sobre su propia historia frente a la gente de la Tierra. Pensando en esto, Thor pensó que tenía que restaurar su imagen como dios. Los nueve reinos son Asgard, Migard, Banaem y Alfeim. Hoy presentaré principalmente a Alfeim. Estos elfos de la luz son muy amables y su gobernante es la reina Elsa Feateruin, a juzgar por la descripción de Thor, estos elfos de la luz no son demasiado agresivos en general. Con la ayuda de Thor, deberían poder aceptar que la gente de la Tierra se haga un lugar en su territorio y se convierta en sus vecinos. El territorio de los nueve reinos es vasto, pero la población del mundo fuera del atrio no es grande, y hay muchos recursos extraños y raros, y la vida es muy rica. Lugares como Alfeim y Asgard no son particularmente exclusivos. Por supuesto, la premisa es que la gente de la Tierra no va demasiado lejos. Alfeim es un mundo tan rico y abundante, y el medio ambiente allí permitirá que la ciencia de la Tierra avance más. Las extrañas plantas y el suelo en su memoria podrían ayudar a Aria a compensar sus deficiencias en la producción de alimentos. No sólo eso, Alfeim está lleno de magia. Tal vez sea hora de que establezca un departamento de investigación relacionado con la magia. Pero antes de eso, tuvo que lidiar con los elementos restantes de Asgard en la Tierra, y Thor estaba aquí ahora. En el vídeo, un hombre de mediana edad bajó las escaleras. Elliot Randolph, profesor de mitología nórdica en una universidad serbia. Pero Harry sabía que este profesor no era tan sencillo. Era asgardiano. Cuando Odín estaba conquistando los nueve reinos, se cansó de la guerra y se quedó en la Tierra. Muchas historias mitológicas tienen su sombra. Al principio, se mostró reacio a aceptar la invitación de Harry, pero bajo la tentación del alto salario de Harry, decidió echar un vistazo. Después de todo, es realmente raro tener un patrocinador tan rico, y esta es una oportunidad para ganar fama y fortuna. Parece extraño que lo rechazara de esta manera. Entonces, cuando abrió la puerta y vio a Thor explicando los nueve reinos en el interior, se quedó atónico. Después de la reunión, Harry dejó solo a Randolph. «Usted es un asgardiano, profesor Randolph», dijo Harry sin rodeos. Esta declaración directa sorprendió tanto a Sol como a Randolph. Harry no quería fingir nada en este asunto. Randolph era solo un soldado en el mejor de los casos. Ahora que su príncipe estaba aquí, no tenía miedo de que hiciera ningún movimiento pequeño. Thor es un guerrero despreocupado y puede salirse con la suya con solo una pequeña prevaricación sobre cómo se enteró de esto. Por otro lado, también necesita un modelo de inmigración para convencer a Thor de que este asgardiano que ha estado en la Tierra durante miles de años es bueno. «No sé de qué estás hablando», Randolph quería hacer una objeción, pero Saúl comenzó de inmediato. Thor lo agarró por los hombros y esta acción lo hizo renunciar de inmediato a la resistencia. Suspiró como si se resignara a su destino. «Realmente eres un asgardiano, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué estás en mi guard?» Thor estaba desconcertado. «Esto es, complicado. Su Alteza, ¿puede dejarme ir primero?» El físico de los asgardianos no se puede generalizar. Después de todo, Thor puede soportar el horno de una estrella de neutrones. No todos los asgardianos son tan escandalosos. Randolph encontró una silla y se sentó, y le preguntó a Harry, «¿Cómo me descubriste?» Harry pensó, «Trampa». «Por supuesto, eso es justo lo que estaba pensando. Algunos métodos de detección». Desde que los extraterrestres lo tomaron por sorpresa la última vez, Osborn ha estado estudiando cómo distinguir eficazmente a los extraterrestres de los terrícolas. Esta razón, por supuesto, fue inventada, Harry tuvo esta idea, pero era sólo una idea. Pero, de hecho, no es difícil distinguir entre asgardianos y terrícolas. En su forma más simple, un terrícola del tamaño de Randolph pesa alrededor de 65-75 kilogramos, pero su peso real alcanzó los 214 kilogramos, lo que no es normal en absoluto. Además, se pueden utilizar la resonancia magnética nuclear, el escáneo infrarrojo y otros métodos de detección. No hay muchas formas de distinguir a los asgardianos. Randolph suspiró profundamente y dijo, «Los humanos son una raza realmente extraña, por eso me enamoré de este lugar. Aterricé en Irlanda inicialmente, y me dieron comida, un lugar cómodo para vivir, y me encantó aquí, amaba a la raza humana». Thor preguntó, «¿Por qué aterrizaste en la Tierra? Nadie ha estado aquí en Asgard durante miles de años». A excepción del propio Thor, los asgardianos han estado anidando en Asgard durante miles de años. La mayoría de los asgardianos estaban bien con esto, pero algunos como Randolph no lo creían así. Solía ser un albañil, su alteza. Golpeé piedras y tallé estatuas de piedra en Asgard, debería estar familiarizado con eso. Hasta que un día, vinieron a reclutar soldados. ¿Reclutamiento? Eso fue hace miles de años. ¿Participaste en la guerra para unificar los nueve reinos? Randolph asintió, pero estaba claro que no echaba de menos esos tiempos. Me convertí en un berserker, alteza, y debería saber lo que es eso. Luego me cansé de esa guerra y, en cambio, me fascinó Midgard, donde todo era interesante, todo estaba cambiando y ya no tenía que golpear mis rocas día y noche. Luego me enamoré de una chica irlandesa que era realmente encantadora y pasar tiempo con ella me hizo darme cuenta de la belleza de ser humano. Estoy viviendo una buena vida aquí, pero parece que va a terminar hoy. Después de escuchar su historia, Saúl se quedó cada vez más desconcertado. En su opinión, convertirse en un guerrero y luchar por la gloria de Odín es algo muy significativo. La tierra está bien, pero la lucha por la gloria claramente le atrae más. Esta idea tiene mucho que ver con su identidad. Después de todo, estaba destinado a convertirse en el dios rey cuando nació, y también lo fue la educación que recibió. Por supuesto, al pensar en esto, obviamente dejó atrás a Hane Foster. Su incomprensión de Randolph también fue la incomprensión de Odín hacia él, pero obviamente no tenía esta capacidad de empatizar. Como asgardiano común y albañil, a Randolph no le gustaba la vida aburrida en Asgard. Harry lo entiende muy bien, por eso está dispuesto a darles a sus empleados mucho tiempo libre para que se relajen libremente, porque esta es también la vida que persigue, haciendo lo que quieran. Los empleados pueden crear sus propias cosas en privado, y a Harry también le gustan las cosas que crean, como juegos u obras literarias. Si los lleva a todos a la línea de producción, es posible que no estés aún. Se quedó callado ante la pregunta de Randolph. Al ver esto, Harry dijo. Creo que puedo ofrecer un consejo. ¿Por qué no dejar que este Asgardiano se quede aquí? ¿Has oído hablar del acuerdo de migración? Thor. Obviamente no entiende muy bien esto. Harry dio un ejemplo. ¿No hay guerreros de otros mundos en Asgard? La tierra también puede aceptar a forasteros a los que les guste este lugar. Solo necesitamos llegar a un pequeño acuerdo. En pocas palabras, a través de este acuerdo, el flujo de personas entre varios mundos se vuelve legal. De esta manera, la gente de la tierra también puede ir a otros mundos, y la gente de otros mundos también puede ir a la tierra. Harry espera que con la ayuda de Thor, pueda llegar a un acuerdo de inmigración con Alfeim, Nidabe, Asgard y Banaeim, olvídelo, lugares como Nifleim. Al oír esto, Randolph recuperó la esperanza. La tierra es mucho más divertida que Asgard y, por supuesto, preferiría quedarse aquí antes que ser capturado de regreso. Al ver que Osborn parecía atreverse a pensar, también se unió al grupo de explicación y le explicó estas cosas a Thor a la manera asgardiana. Aunque Saul no es muy competente en esto, tampoco es un tonto. Bajo la explicación de las dos personas, gradualmente entendió el significado del acuerdo de inmigración. Solo hay una cosa que no entiende del todo. Los nueve reinos están todos bajo la jurisdicción de Asgard, por lo que esto parece un poco innecesario. Con este fin, Randolph le contó a Saul muchas historias históricas sobre la realeza y la ley. Thor asintió con la cabeza en comprensión. Está bien, probablemente pueda entender lo que quieres decir, y le transmitiré tu significado a Odín, pero antes de eso, creo que puede quedarse. Después de todo, no ha hecho nada malo, sugirió Harry en nombre de Randolph. Ahora fue el turno de Randolph de sorprenderse. Pensó que Osborne simplemente lo enviaría de regreso para evitar que hiciera algo extraordinario. Pero a los ojos de Harry, como Asgardiano que está dispuesto a quedarse en la Tierra, es más valioso para él quedarse. Ante esta petición, Thor los miró a los dos. ¿Están seguros? Estoy seguro. Harry asintió. Es solo un Asgardiano. Si no puede controlar a un extraterrestre tan pequeño, ¿por qué debería ir al espacio? En ese momento, sonó el teléfono celular de Randolph. Randolph miró su teléfono y dijo. Un amigo de Shiel, ¿puedo contestar el teléfono? Harry dijo que depende de ti. Después de contestar el teléfono, Randolph se veía un poco extraño. Harry dijo suavemente. Parece que todavía tienes mucho contacto con ellos, tal vez algo que dejaste atrás causó problemas, ¿verdad? Creo que él tiene la responsabilidad de ayudarnos a lidiar con este asunto, Thor. Thor siguió golpeando su palma izquierda con un martillo y dijo lentamente. Está bien, en ese caso, respeto tu elección. La persona que se puso en contacto con Randolph era un conocido, un conocido de Thor, a quien Harry solo había visto una vez. El agente Coulson, este agente fue apuñalado hasta la muerte por Loki durante la batalla de Nueva York, pero luego fue resucitado por Fury utilizando el proyecto Tahiti, y ahora está liderando a su equipo para lidiar con eventos anormales. Esta vez vino a Randolph porque encontraron rastros de objetos sospechosos de ser asgardianos en Noruega y necesitaban un experto en mitología nórdica que los ayudara de determinar qué era esa cosa. Randolph les había brindado algo de ayuda cuando Coulson vio por primera vez a Mjolnir, y ahora el agente estaba nuevamente en su puerta. ¿Qué debo hacer? Ante la llamada de Coulson, Randolph no tomó una decisión sin permiso, sino que le preguntó primero a Harry. Este berserker era muy conocedor, y a Harry le gustaba este tipo de alienígenas conocedores, por lo que asintió, déjalos venir aquí y podrás seguir siendo tu experto en mitología nórdica. Harry solo necesita su conocimiento, y en cuanto a la vida anónima que desea, ninguna organización es más adecuada para ayudarlo a lograr ese anonimato que Osborn. En cuanto a Shiel, en la obra original, la identidad de Randolph fue expuesta frente a Shiel. Aunque Coulson no lo expuso, definitivamente registrará su identidad en la base de datos secreta de Shiel. Luego, cuando Shiel fue expuesta, este extraterrestre no parecía que pudiera seguir viviendo una vida normal. En comparación, Osborn es mucho mejor que Shiel. Cuando Coulson llegó a la sucursal europea de Osborne, todavía estaba un poco incómodo, principalmente porque ya había muerto una vez. Afortunadamente, Shiel ya había ido de compras con su novia, de lo contrario se habría sentido un poco avergonzado de explicar que todavía estaba vivo. Hola, profesor, señor Osborne, nos volvemos a encontrar. La sonrisa de Coulson era bastante profesional, pero era obvio que desconfiaba mucho de Harry. Después de todo, Skiammer y Rose los han estado presionando. A excepción de Fugui, todos en Shiel están insatisfechos con esto. Además, hace algún tiempo, Osborne se llevó a Chen Aoran, una persona con habilidades especiales que habían grabado, para realizar una investigación, lo que los hizo sentir muy avergonzados. Harry también esbozó una sonrisa de negocios. Coulson no sabía nada ahora, por lo que no había necesidad de enojarse con él. ¿Cuánto tiempo sin verte, agente Coulson, cómo está Fugui? ¿Y dónde están los Vengadores? Bueno, es sólo él quien se comunica con nosotros, y es difícil para nosotros contactarlo. En cuanto a los Vengadores, no puedo controlarlos. Coulson dijo que él tampoco lo sabía. Dicho esto, el agente todavía estaba cauteloso, pero Harry podía decir que simplemente no lo sabía. Agente Coulson, ¿qué nuevos descubrimientos ha hecho? Dijo Randolph. Al escuchar esto, Coulson sonrió punto y parecía que no quería hablar de eso aquí. Pero, ¿era posible que Randolph se comunicara con él en privado? Obviamente, es poco probable. Hablemos aquí. Resulta que el equipo aquí es muy completo. Si el profesor Randolph no puede reconocerlo, también tengo un equipo completo de expertos responsables de estudiar la mitología nórdica, dijo Harry mientras usaba una proyección holográfica para mostrar una grana y muchos expertos, casi expertos de todo el círculo de la mitología nórdica están aquí. Estos expertos han resuelto las cosas que Thor dejó atrás, y el siguiente paso es inferir los hábitos de varias razas en los nueve reinos basándose en estas cosas. Para estos expertos, la esperanza de Harry es capacitarlos para que se conviertan en expertos en temas como la sociología extraterrestre, al igual que los antiguos enviados diplomáticos. Un día en el futuro, puede que necesite tales talentos. Al ver tantos expertos aquí, Coulson no pudo negarse. Después de todo, en su opinión, tantos expertos eran mucho más confiables que un solo experto. En cuanto a los extraterrestres, Osborne es considerado actualmente la autoridad en el trato con extraterrestres, en la superficie. Coulson dijo. Alguien encontró un palo en el bosque de las afueras de Londres. Estaba hecho de material alienígena y parecía algo de Asgard. Mientras hablaba, sacó una réplica hecha con tecnología de impresión 3D. Esta cosa solo estaba escaneada a medias, pero fue suficiente para que Randolph la identificara. Porque esta cosa es lo que dejó atrás. Interesante. Según estas runas, lo que vemos debería ser el arma del Berserker. Este mito se remonta a finales del siglo XII. Déjame echar un vistazo. Mientras Randolph hablaba, abrió la terminal en su brazo y proyectó una gran cantidad de datos. El nuevo producto de Osborne todavía está en versión beta. Hace un gran trabajo y realmente parece un investigador común de la mitología nórdica. La atención de Coulson se centró en esta terminal. Esta cosa no parecía barata. Osborne era realmente rico y podía darle cualquier cosa. ¿Quieres uno? Hay muchos prototipos en el almacén y puedo darte uno, bromeó Harry. ¿No tienes miedo de que lo recuperemos y lo reviertamos? No tengas miedo. Los cientos de patentes involucradas son exclusivas de Osborne. Si las vendes, créeme, sufrirás grandes pérdidas. Coulson sonrió impotente. La patente también depende del país en el que esté registrada, pero realmente no pueden permitirse el lujo de ofender a Osborne entre bastidores. Randolph interrumpió su conversación y dijo. Lo encontré, dos personas. Según la leyenda, un Berserker vino al mundo para luchar, pero finalmente se enamoró, por lo que no siguió a las tropas de regreso a Asgard, sino que se quedó aquí. Para evitar que la magia oscura de esta arma cayera en las manos equivocadas, dividió el palo en tres partes y las enterró en diferentes lugares, que casualmente estaban registrados aquí. ¿Magia oscura? ¿Qué magia es esa? Preguntó Coulson de inmediato. Puede sumir a las personas en un estado de ira incontrolable. Un Berserker así vale por veinte guerreros. Randolph miró a Coulson y dijo. ¿Cuál es el concepto de veinte guerreros de Asgard? Coulson pensó en secreto que algo andaba mal. Harry dijo mientras controlaba su terminal. Parece que la gente en la tierra también puede volverse así. Vi las noticias. Varios jóvenes armaron un gran alboroto en Oslo y dejaron rastros en el suelo, ¿somos dioses? ¿Qué les pasa? Cuando Coulson vio lo que el presidente Osborne parecía haber descubierto, su expresión era un poco sutil. Por supuesto, no quería que Osborne se involucrara en este asunto. ¿Tiene esto algo que ver con lo que estamos hablando ahora? Coulson quería cambiar de tema. Pero Harry continuó reproduciendo los clips de sus problemas, con varios jóvenes que obviamente mostraban una gran fuerza y sostenían palos cortos en sus manos. ¿Es esto lo que está buscando? Estoy interesado en ello, agente Coulson. Resulta que estoy estudiando los nueve reinos ahora. Coulson dijo inmediatamente. Señor Osborne, esta cosa es muy peligrosa, ¿debe? ¿Debe estar sujeto a supervisión pública? Con el debido respeto, Schilt no está sujeto a mucha supervisión. Por el contrario, las acciones de Osborne están en total conformidad con la ley. Mientras hablaba, Harry mostró el contrato militar de Osborne, parte A. Esquiamerburo. Esquiamerburo es una unidad estadounidense. Después de la invasión de los elfos oscuros, Esquiamer ahora también pertenece a la mitad de la organización militar de la OTAN y es responsable de lidiar con asuntos alienígenas. Y Noruega es miembro de la OTAN. No solo eso, Randolph también enterró parte del palo en Canadá, que también es miembro de la OTAN. Como todos sabemos, los poderes de aplicación de la ley de Schilt son muy vagos. La mayoría de las veces, hacen las cosas en silencio y luego huyen rápidamente, porque esta es un área gris, y todos han huido, y pocos países morderán a Dios. Schilt. Pero no Osborne. Las acciones de Osborne fueron completamente legales y justificadas, agente. Coulson todavía tenía que buscar en varios lugares, pero Osborne no lo hizo. Los lugares donde Randolph lo enteró estaban en Noruega, Canadá e Irlanda. Mientras miraba, Osborne encontró inmediatamente las dos mitades restantes del palo, y la última mitad estaba en manos de esos jóvenes caprichosos. Mirando esta cosa con atención, las runas que tiene son realmente bonitas. Esta cosa puede fortalecer el cuerpo humano a través de algún tipo de magia, y probablemente se pueda usar para completar tareas del sistema. En cuanto a Coulson, después de que Harry terminó de hablar con él, dejó caer un equipo en Canadá frente a él y recuperó la cosa. Al ver esta escena, Coulson simplemente se negó a irse y simplemente se quedó aquí para ver a Osborne reciclar esta cosa. ¿Qué vas a hacer con esta cosa? Esta cosa es peligrosa, dijo Coulson desde un lado. Reparar, experimentar, investigar. Para los oídos de Coulson, esta era la peor manera de manejarlo. Antes de que pudiera hablar, Harry continuó. Sé lo que quieres decir, pero esto también está oficialmente registrado. Osborne nunca lo hará. Al igual que tú, yo solo me concentro en hacer experimentos sin pensar en las consecuencias. Además, esta cosa no es tan peligrosa como el cubo de Rubik espacial. Tony me dijo que aún quieres usar esa cosa para investigar armas. Además, esto está autorizado oficialmente por los Estados Unidos. De hecho, también tengo un acuerdo firmado con Sol. ¿Quieres echarle un vistazo? Sin mencionar la autorización de los E. U. El presidente es su padre, y no es él quien tiene la última palabra sobre qué experimentos se pueden hacer. Por otro lado, uno de los acuerdos con Thor es que los socios diplomáticos pueden ocuparse primero de los artefactos asgardianos que quedan en Migard. Coulson no tenía nada que decir, pero Harry podía decir que todavía no se tomaba esto en serio. Después de todo, así era como lo hacía Schielder. En cierto sentido, se puede considerar que Schielder heredó el espíritu de superhéroe, y su comportamiento es muy cercano al de una gran organización de justicieros. Pero pase lo que pase, no hay duda de que Osborne es responsable de este asunto. Bueno, le deseo un experimento exitoso, señor Osborne. Coulson sabía que no necesitaba hablar más, por lo que bien podría apresurarse a regresar de inmediato para formular una estrategia para recuperar la última parte del club de Berserker del grupo de jóvenes enojados. No parece darse por vencido. He visto a mucha gente así, tienen una fuerte creencia y piensan que son los elegidos, dijo Randolph aparte. De hecho, había visto a mucha gente de este tipo, especialmente durante las cruzadas, donde la lucha era feroz, y el espíritu de lucha de ambos bandos era tan alto que incluso este guerrero asgardiano lo miraría con buenos ojos. Los cruzados y los religiosos verdes creen que sus dioses son los ortodoxos, y se siente muy refrescante matar gente. Este nivel de determinación es similar a la creencia de Shielgit que tienen razón, por lo que siempre están listos para romper las reglas y violar la ley. Maravilloso. Pero dejar de lado estas llamadas anomalías le parecía a Harry un rechazo al progreso. Pero de hecho, los humanos pueden protegerse a sí mismos. Harry juntó los dos palos y el palo se reparó al instante. ¿Y tú? ¿Por qué haces estas cosas? Preguntó Randolph con curiosidad. Osborne es una empresa y sólo está cumpliendo con sus responsabilidades en la sociedad. Harry no tenía la intención de explicar nada y, para ser honesto, no era fácil de explicar. Para decirlo de manera simple, se trata de utilizar los recursos a mano para organizar la producción y luego distribuirla, pero es difícil para los asgardianos entenderlo, incluso si Randolph se quedó aquí durante miles de años. La última parte del palo también es fácil de recuperar. Harry ha pedido a estos expertos que publiquen en internet cierta información de investigación. Pronto estos jóvenes podrán deducir el lugar donde está enterrado el palo. Jefe, hemos llegado al lugar. Frank envió el mensaje de vuelta. El otro grupo es considerado un supersoldado, trate de capturarlo con vida. El final de esta misión debería darle unas vacaciones, así que trabaje duro. Entendido, jefe. El Berserker vale el poder de 20 guerreros. Obviamente, esta es la declaración unilateral de Randolph. Además, incluso si esto es cierto, sólo un guerrero asgardiano con un arma completa puede tener este efecto. Estos jóvenes enojados sólo tomaron un tercio de los palos, y Harry no estaba realmente preocupado de que Frank no pudiera lidiar con ellos. Ahora era de noche y casi no había luces alrededor de la iglesia. El ambiente estaba muy oscuro, pero el sensor de infrarrojos de Osborne tenía una definición muy alta. El objetivo aparece a la vista. Lleva ropa bastante elegante. Déjame ver, la familia todavía está viva y la situación familiar es buena. ¿Por qué no se puede hacer esto? Frank sacudió la cabeza mientras comprobaba la información de estas personas. Debes saber que lo último a lo que estos veteranos quieren ir es al campo de batalla, excepto, por supuesto, a luchar contra alienígenas. Ten cuidado, la información dice que todos son supersoldados, del tipo que tienen magia, dijo Kurt a su lado mientras revisaba las armas de fuego. Está bien, todas las unidades, presten atención. El objetivo está a la vista. Preparen su equipo. Es hora de cambiar turnos después de que termine esta misión. Varios jóvenes con ropas extrañas y expresiones feroces entraron paboneándose en la puerta del monasterio. Según sus investigaciones, el palo de piedra estaba aquí. Se miraron burlonamente y luego hicieron un gesto que parecía ser un gesto táctico que habían aprendido de un programa de televisión. Al ver esta escena, los soldados en la emboscada casi se rieron a carcajadas. Porque pisaron el cable trampa la primera vez que entraron a la iglesia. Hay enemigos, uff. Esta es una especie de trampa de esclavitud. Después de que se pisa el cable trampa, se expande y se contrae rápidamente, y los dos extremos comienzan a encogerse desde los pies, atando firmemente al desafortunado tipo que lo pisó, y la electricidad de alto voltaje lo aturdió instantáneamente. Cuando estos jóvenes vieron una emboscada, gritaron. Somos dioses, no les tengo miedo. Salgan y luchen contra mí. Mala actuación, se quejó Frank en su mente. Estos jóvenes eran como ratones enojados. No eligieron salir y regresar por el mismo camino, sino que corrieron hacia la iglesia llena de trampas, como los caballeros que corren a través de espinas hacia el santo grial. Pero desafortunadamente, aquí no hay ningún santo grial y no pueden atravesar las espinas. La ira los impulsó a atacar, con chispas y rámpagos por todas partes. Comenzaron a preguntarse por qué no podían pisar todas las trampas que había allí. Finalmente, consumieron la última trampa. Su líder se precipitó hacia la iglesia y se convirtió en el último en pie. Miró a su alrededor con los puños apretados y gritó. Tu trampa no puede detener la ira de Dios, sal. Cobarde. Alguien en el canal de combate no pudo evitar reírse y Frank dijo. Está bien, enciende la linterna táctica. En un instante, más de una docena de rayos de luz brillaron sobre el joven, y la luz brillante le hizo pensar que había ido al cielo. Lo siento, pero esto no es un rencor personal. Además, la próxima vez no te llames Dios. Espeto. La escena de una docena de jeringas insertadas en el cuerpo de una persona es bastante aterradora. La persona no ha abierto los ojos desde que se encendió la linterna y cayó al suelo con los ojos cerrados. Se ha completado la captura de ardillas enojadas, quince en total. Cierre el equipo. Al principio pensé que exagerabas cuando decías. Estos berserkers luchan como bestias. Dijo Harry con una expresión extraña, pero no esperaba que no fuera una exageración, sino una declaración común y corriente. Randolph se secó la cara. En aquellos días, usábamos el cuero de criaturas poderosas como armadura, y otros guerreros nos cubrían cuando cargábamos. Definitivamente no era así como luchábamos. Este ex berserker también quiere recuperar algo de su imagen poderosa y misteriosa. Sin embargo, esos jóvenes que luchan como bestias salvajes son realmente impactantes. Pisan trampas como un grupo de pequeños conejos blancos que han atrapado una estaca de madera y los han matado. Está bien, no importa. Quiero saber cómo funciona este tipo de magia. Harry también sabía que el berserker de entonces definitivamente no sería así, por lo que cambió de tema. Esta arma combina las runas de Odín y la brujería de los Warner Protos, que puede poner a las personas en un estado de ira y darles una fuerza sobrenatural. Randolph explicó. Estado de ira, brujería y runas, Harry tuvo que decir que estos eran de hecho los puntos ciegos del conocimiento para las personas en la Tierra. Puede que tenga que estudiar estas cosas él mismo. Después de todo, excepto él mismo, nadie debajo de él tiene superpoderes calificados. Solo su propia habilidad psíquica apenas puede considerarse un superpoder, y resulta que tiene un cetro psíquico en la mano. Después de escuchar un largo párrafo en la niebla, Harry dijo. Está bien, profesor Randolph, gracias por su ayuda en este incidente, puede regresar y hacer lo que quiera hacer. La recompensa ha sido enviada a su cuenta. Espero que puedas guiar al equipo de investigación de mitología de vez en cuando en el futuro y darme algo de información sobre Sgard, como las piedras que golpeaste o las costumbres de otras razas. Randolph sonrió y dijo. Pensé que me obligarías a quedarme aquí para trabajar para ti. Bueno, los empleados testarudos no están trabajando duro. Si estás cansado de la vida universitaria y quieres hacer algo más, Osborne puede ayudar. Solo necesitamos que nos des un pequeño consejo. Condiciones muy justas, eres una buena persona. Los dos se dieron la mano de manera amistosa y todos obtuvieron lo que querían, perfecto. En cuanto a Coulson, no tocó nada y se perdió en sus pensamientos en su Airbus. Lo he dicho antes, Osborne es muy poderoso y estricto en su trabajo. No podemos quitárselo, dijo Skié encogiéndose de hombros. Cuando dijo esto, varias personas del equipo la miraron. No era la primera vez que Osborne había resuelto el problema antes que ellos, por lo que no era la primera vez que Skié decía esto. El bastón del Berserker fue enviado rápidamente a la sucursal europea, y Harry armó el objeto con sus guantes puestos. En su percepción, esta cosa es de hecho un poco diferente, y parece haber algún tipo de energía rodeándola. Magia, empecemos con estas runas. Déjame ver esta cosa. Antes de que Harry pudiera comenzar a operar, sintió que el espacio a su alrededor cambiaba, parecía estar quieto. Esta sensación lo hizo sentir incómodo, como si hubiera viajado a través de varios mundos en un instante y tuviera dificultades para adaptarse. Entonces apareció un anillo de fuego naranja amarillo en el aire. Las pupilas de Harry se encogieron. Este es el portal. Efectivamente, al momento siguiente, una mujer delgada que vestía una túnica amarilla salió del portal. La maestra suprema anciana. Hola, señor Osborne, es la primera vez que lo veo. Soy la anciana. La anciana sonrió muy amablemente, pero Harry sabía que la maga debajo de este rostro amistoso no era una dama santa. Como la maestra suprema, ha estado protegiendo las latitudes de la tierra de ser invadidas por seres malvados de otras dimensiones, y su propia fuerza es bastante exagerada. ¿Qué está buscando? ¿Es imposible que tu sistema sea invadido por una dimensión? Cuando nos conocimos por primera vez, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Harry actuó con cuidado. Si Gugi ve algo, en su nivel actual, es obvio que no puede vencer a Gugi. Pero afortunadamente, el anciano por lo general no hace nada a estos residentes nativos. Esto comienza con mi deber. He estado protegiendo este mundo, así que noté que recientemente parecías haber abierto una puerta a Alfheim a través del árbol del mundo. Quiero saber qué estás haciendo allí. ¿Qué, qué quieres hacer? ¿Por qué no me dices primero qué tipo de truco es este? ¿Magia? No parece lo mismo que usan los asgardianos. Preguntó Harry retóricamente. Sí, esto es magia, ¿quieres experimentarlo? Gugi seguía sonriendo. Al escuchar esto, Harry recordó la escena en Doctor Estrange 1 en la que el anciano jugó con estrange y fue aplaudido, y sacudió la cabeza vacilante. Tiene el talento, señor Osborne, así que qué tal si volvemos a la pregunta original. No sé si este talento se refiere a las habilidades psíquicas o a que Harry abrió el portal a Alfheim, pero Harry sabía que no era el momento de discutir con el anciano sobre talentos. Harry se recompuso y dijo. Al igual que los humanos alguna vez lo hicieron, descubran lo desconocido, exploren lo desconocido y luego avancen. Si los magos también ven la televisión, deben saber que Osborne siempre ha abogado por el desarrollo extraterrestre. Ja, persona peligrosa. Mientras hablaba, el anciano G usó magia para delinear la tierra y luego delineó una fina película protectora dorada en el exterior de la tierra. Fuera de la película protectora había algo oscuro. Este es nuestro universo, y hay muchos universos fuera de nuestro universo, y los espacios entre universos, esos lugares son peligrosos. ¿Y qué hay entre nosotros y estas criaturas peligrosas es esta delgada película protectora? Así es, señor Osborne. Parece que tuvimos una conversación agradable. Eso es lo que quiero decir. Gulli sonrió y asintió. ¿Pero todavía no tiene sentido? Según la información disponible actualmente, los nueve reinos son planetas diferentes en el mismo universo que la tierra. No se trata en absoluto de destrozar dimensiones y atraer demonios de otras dimensiones. Justo cuando Ari estaba confundido, el anciano continuó. Noté que no sólo abriste el portal a Alfeim, sino que también estudiaste la magia de Asgard. Te digo esto porque espero que aprendas sobre eso. Hay una comprensión de nuestra situación. ¿Entonces qué? Entiendo y estoy dispuesto a creer lo que dices. No encuentro nada peligroso en mi investigación actual. Eso es bueno, porque antes había un empresario que ignoró los consejos y llevó a cabo experimentos peligrosos. No quiero volver a tratar con otro empresario como este. Espero que podamos establecer una relación amistosa. Gulli mantuvo sus diez mil palabras. Dijo con una sonrisa que nunca cambia. Entonces esto es sólo un saludo. Ari sondeó. Sí, eso es todo. Mi dirección está en el centro de Greenwich Village, 177 a Brick Street. Espero que puedas comunicarte conmigo con anticipación cuando realices algunos experimentos peligrosos. Por supuesto, prefiero obtener un consejo profesional. Ari aceptó decisivamente la solicitud de WII. Ari probablemente adivinó con quién era el empresario con el que trataba WII, pero realmente no tenía idea de destruir el mundo, por lo que naturalmente cooperó con el trabajo de WII. El anciano continuó. Una cosa más. En el futuro, un médico puede acudir a ti debido a una lesión en el dedo. Espero que rechaces su solicitud y no lo trates. Ari se quedó atónito, pensando que esa era la razón clave, ¿verdad? Según la trama, el origen de la versión normal del Dr. Estrange es que sus manos quedaron inutilizadas y ya no podía ser médico, y luego encontró al anciano. Pero cuando se trata del daño en los nervios de su mano, Osborne casi ha superado la discapacidad causada por el accidente. Entre otras cosas, el virus extremis mejorado puede curar el daño en los nervios y regenerar el tejido necrótico. Junto con el tratamiento de mantenimiento y rehabilitación, Ari está completamente seguro de que Estrange podrá darle a Estrange un par de manos que sean comparables a las originales. En cierto número del cómic, las manos de Estrange fueron curadas disfrazadas y el Mago Supremo fue reemplazado por otra persona, pero en este mundo, este asunto parece inmutable. El próximo Mago Supremo debe ser Estrange, y algunas cosas es mejor no cambiarlas fácilmente, Ari leyó este significado. Entonces Estrange fue designado. También es algo relacionado con la magia? Preguntó Ari fingiendo. Básicamente, eso es importante. Está bien, pero y. No lo harás en vano. Veo que tienes algún tipo de energía, como una energía personal. Resulta que tengo algunos libros sobre estas cosas. ¿O quieres información sobre las runas de Asgard? El anciano fue muy generoso y le dio a Ari dos opciones. Y no fue sorprendente que el anciano pudiera ver la energía especial en él. Después de todo, el título de Mago Supremo no fue sorteado por lotería. En el mundo Marvel, las fuentes de magia se dividen principalmente en cuatro categorías. La primera es la energía personal, como el poder psíquico de Ari y el ki de Iron Fist. El segundo tipo. La energía mágica del entorno cósmico. El uso de este tipo de magia es similar a como los humanos usan medios tecnológicos para lograr algo, como las runas que Odín realizó. El tercer tipo. Energía mágica extradimensional, como Weishandi y Dormannu, las principales fuentes de poder del anciano en este mundo. El último tipo son varios objetos mágicos. Volviendo a la elección de Gui, lo que Gui dio no podía ser ningún libro que involucrara tecnologías peligrosas. La primera opción probablemente era hablar sobre cosas como la meditación. El sistema también proporcionaba estas cosas, pero Gui obviamente no lo sabía. Por el contrario, la segunda opción es actualmente más práctica. Resulta que tiene un objeto mágico asgardiano a mano, y Osborne puede desarrollar runas. Entonces Harry dijo. El segundo. Cuando Gui escuchó esto, los libros de su mano izquierda desaparecieron, dejando solo los libros de su mano derecha. Sin embargo, ella pareció un poco sorprendida. Pensé que alguien con un espíritu explorador como tú elegiría la primera opción. Me gustaría tener ambos, en realidad, agregó Harry. Esto se acerca más a mi imaginación, así que terminemos nuestra conversación aquí. Gracias por su cooperación, señor Osborne. Cuando el anciano entró en el portal, los alrededores cambiaron instantáneamente a su apariencia original, y Harry supo que había regresado al espacio normal. Harry se frotó las cejas. Había estado estimulando sus poderes psíquicos en el espacio, por un lado para ayudarlo a adaptarse al espacio espejo, y por otro lado con la esperanza de que el anciano no lo leyera sin saberlo. A juzgar por los resultados, parece que el anciano no leyó su mente. Señor, el señor Custer ha regresado a la compañía. La voz de hoy cesonó. Entiendo. ¿Pasó algo inusual en la habitación ahora mismo? No, señor, todo es normal, pero noté algunos cambios en sus signos físicos. Parece estar muy nervioso. Harry suspiró, realmente todavía tenía mucho que explorar en términos de poderes sobrenaturales. Pensando en esto, caminó hacia el laboratorio con el libro dejado por el anciano y el berserker stick. Harry primero realizó un examen físico de cuerpo completo a estos 15 jóvenes enojados. El instrumento no detectó nada extraño. Era sólo adrenalina excesiva, frecuencia cardíaca anormal y una gran cantidad de receptores 2 en el hígado. En general, desde una perspectiva biológica, no puede ver nada malo. Lo que le sorprendió fue que el sistema todavía contaba esta inspección como 10 puntos de progreso. Ahora sólo necesitaba encontrar 5 talentos especiales más para completar la tarea. Luego, estos jóvenes fueron encarcelados. Una vez que el efecto del palo de berserker desaparezca, perderán este poder, y una sentencia de entre 3 y 5 años es suficiente para que vuelvan a la normalidad. Escanee el palo de berserker. Este material proviene de Asgard. Contiene principalmente silicio, carbono, hierro y algunos elementos extraños que no han sido descubiertos por los humanos. No es realista realizar ingeniería inversa de esta cosa. La cantidad es demasiado pequeña, incluso si es no hay nada que el laboratorio de materiales extraterrestres pueda hacer. El mayor valor son las runas grabadas en él. Si puedes dominar estas magias, puedes mejorar la armadura del lado mágico. Las runas funcionan más como circuitos. Al grabar estas runas en materiales adecuados, puedes movilizar la energía mágica existente en el universo. En Asgard, la energía mágica es rica y contiene muchos minerales mágicos. Pueden notarlo fácilmente. Y explotar esta interacción. Pero este no es el caso en la Tierra. Primero, está limitado por el medio ambiente. Segundo, está limitado por los materiales. Tercero, es el proteccionismo de los débiles de este gente extraña. Con la información del anciano y las habilidades de elaboración dejadas por Randolph, Haricopió rápidamente algunas runas simples. Estas runas tienen la capacidad de cambiar ligeramente el estado de ánimo del usuario, como hacer que una persona se sienta mejor. Las emociones son más altas. Si esta cosa pudiera producirse, sería una pequeña tecnología realmente útil para la sociedad humana. Después de investigar durante un tiempo, debido a problemas materiales, Harry tuvo que dejar de lado el descifrado de las runas y comenzar el próximo despliegue estratégico de la compañía. La segunda exploración de Alfheim está en preparación. Es probable que esta exploración se encuentre con los indígenas allí, los elfos de la luz, por lo que esta exploración debe ser dirigida por mí. Pero Harry no podía tomar la iniciativa en cada exploración. Tenía que entrenar a alguien que pudiera liderar el equipo de exploración. Esta persona debe tener cierta capacidad para adaptarse a los cambios en las circunstancias, preferiblemente a través de tecnología de mejora biológica, tener una personalidad alegre y que le guste explorar, y no puede despertar el resentimiento de los elfos de la luz en términos de personalidad. Después de pensarlo, Harry realmente conocía a esa persona. Pensándolo bien, realmente encajaba bien. O hice, ayúdame a contactar con Peter Parker. ¿Dónde está ahora? El señor Parker está en Londres, junto al Tamesis, con su novia. La llamada ha sido realizada. Con la recomendación del Dr. Otto y el Dr. Connors, Peter obtuvo con éxito la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford como estudiante de intercambio y pudo vivir con su novia Gwen. Antes de que Harry viniera a Londres, originalmente había pensado en pedirle a Peter que hablara con él, pero estaba ocupado lidiando con los elfos oscuros y se olvidó de ello. Parecía que estaba jugando con Gwen en Londres cuando ocurrió el incidente, por lo que ya no tuvo que buscarlo. «Peter, tengo un trabajo disponible ahora mismo que es perfecto para ti. ¿Quieres venir a una entrevista?» «Peter, ven». Harry le hizo un gesto a Peter desde su asiento. Peter nunca había estado en un lugar tan lujoso, y miró el entorno mientras caminaba. «Hace mucho que no nos vemos. ¿Cuánto cuesta este lugar? Es demasiado caro para que no haya nadie aquí. No es demasiado, solo una pequeña cantidad de dinero». Harry hizo un gesto con la mano. «No había nadie allí. Eso era porque había reservado este lugar y no le gustaba tener gente alrededor cuando hablaba de estas cosas. ¿Qué hay de Inglaterra? No, está mal. Sería mejor si no hubiera extraterrestres». Peter se encogió de hombros. Cuando los extraterrestres invadieron hace unos días, abandonó a Gwen y corrió cerca para rescatar a la gente, lo que hizo que Gwen se enojara un poco. Gwen aún no sabía que él era Spider-Man. «¿Estuviste allí?» dijo Harry sorprendido. «No prestó mucha atención a la situación fuera del campo de batalla ese día. Está cerca. Originalmente planeé ir al observatorio para echar un vistazo. Aunque el campo de batalla principal ese día estaba controlado en el observatorio, la enorme nave aún causó daños en los vecindarios cercanos, y Peter actuó como bombero temporal». «Eso no está mal», pensó Harry, «hablemos de este trabajo. Puedes echarle un vistazo a esta cinta primero». Esta es la imagen grabada durante la primera exploración de Alfheim. Las enormes plantas, el cielo azul y la luz suave son tan hermosos como un país de las maravillas construido con tecnología CG. Pero obviamente esto no está hecho con tecnología CG, porque los humanos nunca han visto un lugar tan hermoso. Esto es Alfheim. Estas son imágenes de la primera exploración de Osborn. Entonces, ¿este trabajo es explorar planetas alienígenas? La expresión de Peter era aburrida. Harry asintió. «Sí, espero que puedas ser mi asistente y participar en la próxima exploración. En el mejor de los casos, espero que puedas liderar un equipo para explorar allí. La mayoría de los exploradores de Osborn son personas comunes, equipadas con armadura protectora como máximo. Me preocupa que hagan juicios erróneos en un entorno extraño y provoquen algunas disputas diplomáticas». Según la leyenda, hay muchos animales y plantas extraños en Alfheim. En un entorno extraño, los humanos se asustan fácilmente con cosas desconocidas y luego se comportan de manera irracional. Existe una buena posibilidad de que haya plantas y animales gigantes que posean cierto grado de inteligencia, y ambas partes pueden tomar medidas por ignorancia. Por ejemplo, una enredadera enorme puede colgar a una persona para estudiarla con atención, una bestia salvaje puede acercarse a un ser humano para observarlo, etc. Teóricamente, estos animales y plantas, incluidos los elfos de la luz, no atacarán a los humanos sin una razón, pero los humanos son diferentes. Al estar en un entorno extraño y tener tal contacto con criaturas desconocidas, los exploradores probablemente cometan errores de juicio. Tan pronto como el personal de seguridad nervioso abre fuego, la naturaleza del asunto cambia. Debes saber que los elfos de la luz valoran mucho a estos animales y plantas. Y Peter puede resolver este problema. La fuerza física de Spider-Man no es inferior a estos alienígenas, y tiene la habilidad mágica del sentido arácnido, que puede ayudarlos a evaluar mejor los riesgos. Y su personalidad es muy adecuada para el contacto amistoso con estos elfos de la luz. Peter estaba un poco inseguro, pero puede que no sea capaz de hacer un juicio correcto. Arrenegó con la cabeza. Conozco tus habilidades mejor que tú. Desde un punto de vista científico, tu capacidad de atención está mucho más allá de la de la gente común. Tu cerebro calculará inconscientemente y prestará atención a los peligros que te rodean, lo que puede ayudarte a hacer juicios correctos. Arre estaba hablando del sentido arácnido, una habilidad que, desde una perspectiva científica convencional, se basa en los supersentidos de Peter. Esta capacidad sensorial le permite a su conciencia estar adherida a todo lo que le rodea como un hilo de araña, lo suficiente para deducir posibles peligros. De hecho, el sentido arácnido va más allá de la ciencia convencional. Proviene de los tótems arácnidos, y el contenido que percibe no es sólo el estado de las cosas objetivas, sino que también incluye la conciencia subjetiva de criaturas inteligentes, al igual que Arre puede sentir las emociones de los demás a través de habilidades psíquicas. La predicción del sentido arácnido se basa en esta información detectada. Completa la computación en la nube en el tótem arácnido para hacer inferencias sobre lo que está a punto de suceder, y luego le dice al usuario de la habilidad arácnida. Hay peligro. Por lo tanto, el sentido arácnido se puede simular a través de medios tecnológicos, pero no puede simular su versión completa. Iron Man hizo en secreto un conjunto de esta cosa en los cómics. Teóricamente, a través del entrenamiento, el sentido arácnido puede incluso evolucionar hacia una capacidad precognitiva. En resumen, es muy útil para explorar lo desconocido y es muy adecuado para los líderes de equipo. Pero, ¿cuánto tiempo tomará llegar allí? Peter dudó. Acaba de llegar a Oxford para un intercambio y su esposa ni siquiera se ha cubierto el cuerpo, así que se va a un planeta alienígena. Esto dejó atónito a Harry por un momento. Resultó que Peter estaba preocupado de no tener tiempo para conocer a su pequeña novia. Harry explicó. Es difícil de decir. Ahora el portal puede existir de forma estable durante 3 a 5 horas una vez que se abre. Mi plan es abrirlo una vez al día hasta que se establezca el campamento, y luego se abrirá una vez a la semana. A juzgar por la información actual, no debería haber peligro en Alfeim, e incluso podría considerar otra era buen con usted. También me comunicaré con tu escuela en términos académicos. De hecho, no he tenido algunas clases ahora, todas son cosas pequeñas. Peter todavía duda. Después de todo, a los ojos de la gente común, la exploración extraterrestre es muy interesante, pero él acaba de enamorarse y todavía está en clase. La exploración extraterrestre está llena de riesgos desconocidos, especialmente cuando todavía estaba enamorado. Harry no tuvo más remedio que usar su carta del triunfo. La recompensa que te estoy ofreciendo son 2.000 dólares estadounidenses. En serio, Peter, esta misión te necesita mucho. Tu habilidad es muy adecuada para este trabajo. El equipo de exploración te necesita. ¿Salario mensual? Peter se quedó atónito por un momento. Por supuesto que es una tarifa por hora, es sólo un salario base, las bonificaciones se calculan por separado. Tan pronto como salieron estas palabras, Peter se estremeció. No sé qué parte lo impresionó, tal vez fue la parte del salario, o la capacidad para hacer el trabajo, o ambas. Respiró profundamente, levantó la cabeza y dijo. Está bien, suena bien, me convenciste. En la sala de guerra de teletransportación, Harry estaba revisando el equipo y el personal y estaba de buen humor. Le encantaba la sensación de explorar un mundo desconocido. El segundo equipo de exploración está más equipado, incluidos vehículos de exploración, armaduras protectoras personales, robots de trabajo. Basándose en la narrativa de Saul y la recopilación de los investigadores, Osborne rediseñó la pintura y la apariencia de estos equipos. Los elfos de luz son dóciles, entusiastas y alegres. Aman las plantas y la luz. Son brillantes y hermosos. Por lo tanto, la mayor parte del equipo nuevo está pintado en colores cálidos y las partes afiladas del caparazón están borradas. La mayoría de los materiales de construcción están pintados para integrarse mejor con la naturaleza. Verde ambiente, estampado con patrones botánicos. En general, parece amigable. Peter, que llevaba el uniforme de Osborne, estaba respirando profundamente. Para esta exploración, dejarán una baliza de teletransportación en Alfheim. Sin esta cosa, el otro extremo del agujero de gusano será aleatorio cada vez. Una vez que esta cosa funcione correctamente, significará que han dado otro paso. Un paso histórico. Harry miró al equipo de exploración que se preparaba para partir y miró su reloj. Casi es la hora. El 8 de agosto de 2013, el grupo Osborne exploró Alfheim por segunda vez. La misión era establecer una baliza de agujero de gusano y un campamento de exploración simple. Si entra en contacto con algún espíritu de luz, sea amigable y haga del contacto amistoso su primera prioridad. ¿Alguien más tiene preguntas? Bien, doctor, abra el agujero de gusano. Aunque era la segunda vez que venían a Alfheim, los exploradores no pudieron evitar maravillarse ante este reino de luz. Harry aplaudió y dijo. Está bien, todos, apúrense y trabajen. Tal vez podamos desarrollar el turismo aquí en el futuro. Todos sonrieron y comenzaron a operar los instrumentos y los robots de construcción. Pero esto es sólo una broma, Harry no tiene intención de hacer ningún gran desarrollo aquí. Porque este lugar es realmente hermoso. Si este lugar se abre precipitadamente, más de 60 mil millones de personas en el mundo probablemente estarán ansiosas por escapar aquí. Es un poco extraño decirlo, pero Harry realmente no puede soportar romper la paz y la tranquilidad aquí. Lo máximo que puede hacer es abrir una sucursal de Osborne aquí y no participar en la inmigración a gran escala. Harry le dio una palmadita al robot a su lado y dijo. Por supuesto, incluso si realmente se lleva a cabo un desarrollo a pequeña escala, sólo estará abierto a los empleados de Osborne. Peter, ¿qué piensas de este lugar? Es hermoso, estas plantas parecen muy antiguas, tal vez de miles de años, tal vez de decenas de miles de años. Peter tocó inmediatamente los árboles cercanos. Este comportamiento estaba estrictamente prohibido en el equipo de expedición de Osborne, pero como no había nada malo con el sentido arácnido de Peter, ciertamente podía intentarlo. Pero Harry todavía tenía que recordarle a Peter. Ejem, tengo que decir que su operación no cumple con las regulaciones del manual de exploración. Peter rápidamente retiró su mano. Lo siento, lo olvidé, quiero decir, no pude evitarlo, y sentí que estos árboles parecían irradiar amabilidad. Tan pronto como terminó de hablar, Peter y Harry miraron un árbol enorme al mismo tiempo, y sintieron algo allí. Los dos se miraron y Harry le hizo un gesto a Peter para que se parara detrás de él mientras él se acercaba para ver qué estaba pasando. Como resultado, antes de dar dos pasos, una criatura brillante asomó la cabeza detrás de los árboles. Era un elfo de luz. Aunque esta criatura se parece a un humano, es mucho más pequeño que un humano. Tiene un par de pequeñas alas transparentes en la espalda, todo su cuerpo está envuelto en un tenue resplandor y está cubierto de ropa brillante. Este pequeño está lleno de curiosidad por los humanos y no hay miedo en sus ojos, tal vez porque los humanos y los asgardianos son muy similares en apariencia. Hola, pequeño, somos humanos de mirar, no queremos hacer daño. Saludó Harry amigablemente. Como todos sabemos, en este mundo, cuando no sabes qué idioma hablan los extraterrestres, simplemente usa el inglés. Aunque los extraterrestres generalmente tienen su propio idioma, la mayoría de ellos entienden el inglés moderno. ¿Ustedes son humanos? ¿Cómo es eso posible? Hay una gran distancia entre nosotros como llegaste aquí. Al ver que Harry no tenía malas intenciones, el elfo de luz giró a su alrededor. Usando algo de ciencia y tecnología, como una especie de magia, con el poder del árbol del mundo, llegamos aquí, y es hermoso aquí. Aunque los elfos de la luz viven mucho tiempo, son los menos afectados por la guerra y son los más queridos por los dioses. Viven una vida próspera y relajada y son relativamente simples y de buen corazón. Los elogios directos son muy útiles. Por supuesto, hay que elogiarlos al grano. Peter agregó, sí. ¿Estás cuidando estas plantas? Están creciendo muy bien. ¿Qué tan grandes son? Déjame pensarlo, el elfo se tocó la barbilla y pensó por un momento. Alrededor de, más de ocho mil años, no demasiado viejo. La conversación entre las tres personas atrajo la atención del equipo de exploración, y se reunieron como estaba planeado. Un miembro del personal sacó un tarro de miel de la bolsa. Aunque los elfos de la luz deben tener mejores cosas, estarían interesados en estas novedades. Osborne dedicó mucho esfuerzo a prepararse para este contacto, y esta miel también es puramente silvestre. Nadie sabe si los elfos de la luz tendrán alguna reacción alérgica a la miel cultivada. Nadie puede decirlo con certeza sobre los extraterrestres. Efectivamente, el elfo se acercó de inmediato y olió la miel. ¿Es esta tu miel? Tiene un sabor único. ¿Puedo probarla? Harry asintió. Por supuesto, en realidad hemos preparado muchas cosas similares. Mi nombre es Harry Osborne, este es Peter Parker, ¿cómo te llamas? El elfo metió la mano en el frasco. ¿Puedes llamarme Undine, esto es realmente bueno, puedo tomar un poco más? Si te gusta, acéptalo. Es un regalo para ti. ¿De verdad está bien? Eres tan generoso. ¿Qué estás haciendo aquí? Undine cogió el frasco. Aunque era pequeña, su fuerza parecía desproporcionada con su tamaño. Harry respondió. Estamos muy interesados en Arcein y esperamos abrir un centro de investigación aquí. Thor, el hijo de Odín, también lo sabe y no tenemos malas intenciones. ¿Thor? ¿Dios del trueno? No esperaba que fueran sus amigos, pero no puedo decidir qué, centro de investigación quieran construir aquí. Sólo la reina puede decidir este asunto. Por supuesto, esperaremos el consentimiento de la reina. Antes de eso, permítanos establecer un campamento temporal aquí. Es tan hermoso aquí. Harry no se olvidó de seguir halagando a Undine, la primera impresión era muy importante. Parece que gastar mucho dinero para encontrar un grupo de expertos sigue siendo muy útil. Undine no ha mostrado ningún disgusto hacia los humanos. Incluso esos robots que no tienen espiritualidad no la asustan. Es más curiosa que cautelosa. Undine ha sido responsable de cuidar las plantas aquí. Bajo su guía, Harry y Peter se familiarizaron con el entorno que los rodeaba y luego ella agitó sus alas y se fue volando. La mayoría de las criaturas aquí son pequeños herbívoros. Hay agua y comida. En resumen, es muy adecuado para montar un campamento de exploración. Se requiere mucho trabajo preliminar para establecer un campamento. La primera tarea es ajustar el cableado y la comunicación del robot de trabajo, seguido de la exploración geológica, la topografía y el mapeo, los experimentos con materiales locales, etc. En general, hubo mucho trabajo y estuvo muy ocupado. Como jefe, Harry también participó en el trabajo y ajustó personalmente los robots de trabajo. Peter ha participado en varios experimentos con materiales, con los que está bastante familiarizado, y la seda de araña de Osborne se encuentra entre los materiales que trajo consigo. Al ver los grandes frascos de solución de seda de araña, Peter se sintió un poco complicado. Harry estaba depurando el robot y sintió que alguien lo estaba observando. Se dio la vuelta y vio que era Peter. ¿Qué pasa? Esta cosa es muy adecuada para su uso en la construcción, especialmente como agente de interfaz de hormigón. Este es un tipo mejorado. La seda de araña no se descompone después de dos horas. De hecho, Harry promovió esta cosa internamente, no sólo para uso civil, sino también para la armadura de Frank. Después de todo, la seda de araña no es fácil de usar en cerraduras de gancho. Peter negó con la cabeza. Su equipo como superhéroe fue utilizado por Harry para la investigación de ingeniería, y sintió que sus habilidades se redujeron instantáneamente. Pero lo que dijo Harry tiene sentido. Esta cosa es muy útil para la construcción. Al ver a estas personas explorando el nuevo mundo mientras tarareaban canciones, de repente pensó. Esto no está mal. No hay supervillanos, no hay los extraterrestres están invadiendo la tierra nuevamente, y su propia seda de araña no sólo se usa para atrapar a los malos, sino como un invento para promover el desarrollo social. Sonrió y pensó que cuando este lugar se estabilizara, definitivamente traería a Wen aquí. Es tan hermoso aquí. Después de la prueba de Harry, efectivamente había algo mal con la luz en Arfeim, o era diferente. Las mismas runas, la misma aleación de tierra, el efecto de las runas es mucho mejor que cuando se usan en la tierra. Después de muchas pruebas, Harry determinó que la luz tenía el mejor efecto para fortalecer las runas, lo que indica que la luz aquí realmente no era luz ordinaria, sino mágica. Continúe la prueba y grabe runas en cualquier piedra aquí. El efecto será mucho mejor que grabar en objetos de la tierra. Sin embargo, aunque tienen propiedades mágicas, las propiedades materiales de estas piedras son relativamente pobres. Esto hizo que Harry sintiera curiosidad por los castillos de los elfos de la luz. Después de todo, esos castillos parecían bastante grandes. ¿Qué materiales y técnicas usaban? Es solo que tenemos que encontrar lentamente la respuesta a esta pregunta, y ahora necesitamos comprender la situación alrededor del campamento. Sería genial si pudiéramos desenterrar a Urujin aquí, pero desafortunadamente, esto es imposible, es una especialidad asgardiana. Además, Odín tiene un control estricto sobre este tipo de metal, por lo que Osborne puede, como máximo, desenterrar otras cosas con elementos mágicos. Con la ayuda del robot de construcción, se construyó rápidamente un pequeño campamento aquí. Con este campamento y la baliza espacial, pueden abrir el portal que conduce hasta aquí en un punto fijo durante la siguiente teletransportación. Esta baliza espacial le costó a Harry mucha fuerza gravitacional, y ahora solo tiene una fuerza gravitacional de menos de un metro de diámetro. Se espera que el centro de investigación final albergue un equipo de investigación de 300 personas. Si seguirá ampliándose dependerá del desarrollo posterior. Ahora, la primera fase del campamento solo puede albergar a 30 personas, la mayoría de las cuales son ingenieros. El entorno de vida es normal, pero teniendo en cuenta el entorno de aquí, incluso vivir en una choza puede ser relajante. Es una buena sensación, es la primera vez que hago trabajos de construcción, dijo Peter, mirando el campamento. Es realmente bueno. Parece que ya te gusta este trabajo, y las tareas posteriores te las dejaré a ti. Harry le dio una palmadita en el hombro. ¿Estás seguro? Este es mi primer trabajo y todavía soy un estudiante universitario. Estoy seguro de que, en cuanto a los estudiantes universitarios, puedes seguir estudiando aquí y aplicar lo que has aprendido. Harry le dio una palmadita en el hombro. Una gran habilidad conlleva una mayor responsabilidad, por lo que esta importante tarea quedará en tus manos. Al oír esto, Peter miró a Harry con sorpresa y dijo, ¿también conoces esta frase? Pensé que solo el tío Ben usaría esta frase para predicar. Harry se encogió de hombros. A nivel personal, esta declaración podría convertirse fácilmente en una trampa para una persona. Pero desde la perspectiva del desarrollo social, no hay nada de malo en esta frase. Todos están a favor de uno y yo estoy a favor de todos. Cada uno debe hacer su parte y hacer lo que pueda. Pero en su opinión, el problema central de la tragedia de Spider-Man radica en esto. ¿Quién es el escenario de Spider-Man? Identidades duales, estudiante de secundaria, estudiante universitario, clase trabajadora común, ambos padres están muertos y el único pariente es una señora mayor. ¿Quiénes son los enemigos de Spider-Man? Kingpin, el jefe de la pandilla estadounidense. Green Goblin, el empresario loco y criminal. Doctor Octopus, el científico loco, etc. ¿Cómo puede una persona hacerse cargo de los problemas de toda una sociedad? Obviamente, esto es imposible, por lo que Spider-Man a menudo se arruina miserablemente, pero también es uno de los encantos de este personaje. Ver a una persona tomar decisiones en esta situación y levantarse de los reveses una y otra vez, es muy contagioso. Después de todo, las obras literarias son falsas. Ahora hay un Peter Parker vivo frente a Harry. Como lo ha dejado trabajar, no lo tratará mal. Harry sonrió. Entonces deberías escucharlo y aprender más de mí. Los exploradores gritaron en voz alta, los robots de trabajo completaron meticulosamente las instrucciones de los ingenieros y una luz suave brilló en el sencillo campamento. Esta escena armoniosa fue vista por Elsa, la reina elfa que se acercó. Cuanto mayor sea la habilidad, mayor será la responsabilidad. ¿Es esto lo que dijo cierto rey filósofo? Elsa aterrizó junto a los dos. Esta reina era aproximadamente del mismo tamaño que un humano, con un rostro hermoso y se veía ligera y aireada. No dejó que todos lo supieran en absoluto. Trae una sensación de opresión. Cuando vieron al visitante, los dos se miraron y luego se inclinaron respetuosamente ante la reina. Son sólo los buenos deseos de un terrícola común. Harry levantó la cabeza y dijo. Entonces deberíamos tener un buen intercambio. Me gustan mucho tus obras filosóficas, pero después de que el rey Dios cerró los canales de todos los ámbitos de la vida, ya no tenemos esta oportunidad. Dijo Elsa con pesar en su tono. Algunas especulaciones sobre esta reina resonaron en la mente de Harry. Debido a la simplicidad de la sociedad de los elfos de la luz, las obras humanas en las humanidades probablemente sean atractivas para estos líderes alienígenas. Por otro lado, después de escuchar esto, Harry supo que el establecimiento de la rama debería ser decidido. Cuando Odín se sienta en su trono, puede ver cualquier lugar de los nueve reinos y casi se lo considera omnisciente. Dado que fue Odín quien cerró el pasaje, y ahora no detuvo la exploración de Osborn, muestra que aceptó esta actividad. Entonces dijo. Si estás interesado, traeremos estas obras cuando vengas aquí la próxima vez. De hecho, nuestros expertos también esperan comunicarse contigo. Esto es lo mejor, pero espero que no dañes a los animales y plantas de aquí. Sé que ustedes, los humanos, están, locos cuando se trata de explotar recursos. Harry hizo una pausa, pensando que la reina sabía mucho sobre los humanos. Por supuesto, su majestad, de hecho no explotaremos este lugar extensivamente. Si es posible, espero aprender algo de conocimiento sobre plantas y animales de usted. El primer contacto obviamente dejó una buena impresión en la reina, y la reina prometió darle al explorador algo de información relevante. Harry originalmente quería enviar a algunas personas a estudiar dónde viven los elfos de la luz, pero parece que su relación aún no es tan buena. Los elfos de la luz son de hecho hospitalarios, pero no son tontos. Elsa y Harry volvieron a hablar sobre algunos temas filosóficos. Afortunadamente, él había estudiado inesperadamente antes de venir, y los dos tuvieron una buena conversación. En cuanto a Peter, aunque no tenía nada que ofrecer en términos de filosofía, sus discursos ocasionales sólo hicieron que la reina se interesara más. Tal vez era más inocente, Harry sólo podía pensar de esta manera, realmente fue una buena elección elegir a Peter para hacer esto. El portal se volvió inestable rápidamente y todos empacaron sus cosas y regresaron a la Tierra. Ahora viene el trabajo final. Probar si la baliza de posicionamiento espacial funciona correctamente, de lo contrario, no importa cuál sea el plan posterior, será en vano. Afortunadamente, no pasó nada. Impulso activado, se recibió la señal. Éxito. El Dr. Hilo Eger dio un puñetazo en el aire. ¿Qué podría ser más impactante para un astrofísico que conducir un puente Einstein-Rosen de manera direccional? ¿Los científicos están emocionados? Más que eso, todos los involucrados en el proyecto de exploración están muy emocionados. Esto es como la primera vez que los humanos aterrizaron en la Luna. Es una escena histórica. Ahora es el momento de disfrutar de su victoria. Creo que no necesito decir nada más, chicos, dijo Harry y se quitó la armadura y le dijo a la cámara. Los antiguos creían que el fuego era un regalo de los dioses y que la electricidad era el poder de los dioses. Hemos resuelto estos misterios uno por uno. Ahora hemos descubierto el verdadero rostro de la mitología nórdica y hemos puesto un pie en la Tierra de los dioses. Disfruta de este momento, es el resultado del arduo trabajo de todos. Hemos entrado en un mito. Como empresario concienzudo, Harry no solo dará aliento moral a sus empleados. Había 276 personas en el equipo de exploración de Alfheim. Harry asignó 2.000 millones de dólares estadounidenses de su cuenta para pagar bonificaciones. Este asunto fue noticia el día siguiente. Se puede ver que estos exploradores todavía tienen un espíritu muy contractual hacia Osborne, y no se ha filtrado nada sobre la Estación de Investigación Científica de Alfheim. Este asunto actualmente circula solo entre funcionarios de alto nivel británicos y estadounidenses. Bajo la presión de los titanes en el aire, Gran Bretaña no se atrevió a hacer ningún pequeño movimiento para filtrar la noticia. Un grupo de supersoldados en el aire era lo suficientemente aterrador, pero esos titanes con una gran potencia de fuego eran aún más aterradores. Estos titanes y sus pilotos están conectados entre sí a través de enlaces neuronales. Esta tecnología combina la propia tecnología de Osborne y la tecnología de enlace neuronal de los Chitauri, junto con la tecnología de conducción utilizada por la armadura U-Cluster, la flexibilidad de los movimientos es simplemente asombrosa. Es increíble. La primera versión de Titán es solo un modelo experimental. El combate real ha demostrado la fiabilidad del sistema Titán. El siguiente paso es iterar. En la sala de conferencias, Harry estaba teniendo una reunión holográfica con Phineas. Esta versión del diseño no es mala, pero la armadura es demasiado débil. Harry llamó a los dibujos de diseño del Titán. Lo sé, pero la fuente de alimentación que lleva el Titán apenas puede soportar el cañón de riel de plasma y más armadura al mismo tiempo. Phineas desmontó la armadura, y el cableado interior era muy complicado. La armadura del Titán no es una simple placa de aleación, sino una armadura electromagnética electrificada. Para evitar el EMP, la armadura está equipada con un diseño anti-EMP en el exterior. Si quieres aumentar la armadura, no puedes simplemente pegarle dos placas de aleación. Necesitas rediseñar todo el sistema de protección. Según los cálculos de Phineas, esto aumentará la carga de energía y la hará inasequible para el cañón de riel de plasma. Estas líneas ya eran perfectas, y no había nada que Harry pudiera hacer para optimizarlas aún más. Entonces haz un diseño liviano. Harry pensó un momento, simplificó la armadura y luego agregó una hélice en la parte posterior. Este estilo debería usarse para francotiradores. El sistema de armadura se simplifica y se agrega un conjunto de propulsores de alta potencia para volar cerca del suelo, lo que facilita encontrar posiciones de francotirador. Phineas se tocó la barbilla y sintió que era factible. En este caso, es mejor diseñar un sistema F separado, como una mina de alambre trampa. Phineas lo entendió muy bien. Harry, el cliente, se sintió muy cómodo con eso. Creó un nuevo modelo y continuó. Este conjunto está fuertemente equipado y equipado con armas de energía cinética a gran escala, responsables de la supresión de fuego en la posición. ¿Cañón pesado? Phineas pensó por un momento, ¿qué piensas de esto? Phineas hizo clic en la pantalla y el diseño del arma se cargó en Harry. Cañón Unterkiller, así se llama esta arma. Esta cosa es una Grand Gatling con un calibre de 40 milímetros y una velocidad de disparo de hasta 3.000 disparos por minuto. Un titán de este tipo puede preparar 1.500 rondas de munición. Phineas inventó una aleación especial llamada Judas a través de la aleación Chitauri. Tiene mejor ductilidad que el cobre, pero su dureza es bastante aterradora. Phineas usó esta aleación para hacer ojivas y fabricó muchas ojivas. Munición especial. La combinación de los dos es bastante poderosa. Puede convertir un tanque en chatarra en unos segundos. ¿Quién desarrollaría un arma tan letal en privado? Al notar la mirada de Harry, Phineas se sintió un poco incómodo. Es solo un pasatiempo. De hecho, esta cosa aún no se ha finalizado. Está bien, originalmente solo quería decir que estaba equipado con un rifle de asalto Gauss más grande, pero es una lástima que no tengas que usar esta cosa. Agreguemos otro diseño. Entonces, los dos cambiaron el diseño del titán a un tamaño más grande. Ahora esta cosa es un titán verdaderamente resistente, que puede preparar 3.600 rondas de munición Garling. Titán pesado, titán ligero y, por supuesto, debería haber uno equilibrado. Después de los esfuerzos de las dos personas, finalmente hubo tres modelos del titán de segunda generación. El titán ligero Polaris equipado con propulsores de alta potencia y cañones de riel de plasma. El titán de peso pesado Legión equipado con cañones cazadores asesinos. Y el titán de armadura y flexibilidad más equilibrados, equipado con un gran rifle de asalto Gauss el titán de peso medio El Emperador. Entre los tres tipos de titanes, el más versátil es el titán King de peso medio. Este modelo debería convertirse en el modelo principal. Sin embargo, el rifle de asalto Gauss a gran escala debe desarrollarse desde cero, y Osborne solo puede producir Polaris y Legión por el momento. En la sala de conferencias, tres majestuosas proyecciones de titanes giraban lentamente en el aire. Los titanes se convertirán en la fuerza principal en la exploración extraterrestre. Phineas miró a estos grandes tipos, sintiéndose muy bien, y respiró hondo. Harry sonrió cuando vio esto y agitó su brazo para alejar a los titanes. El trabajo aún no ha terminado. Ahora hablemos del diseño de titanes civiles. En términos de uso civil, se utiliza principalmente en la exploración extraterrestre. El mecha humanoide es muy adaptable y puede ayudar a los exploradores a lidiar mejor con varias emergencias. Sin embargo, en la producción diaria, la eficiencia de titán puede no ser tan ideal. Por ejemplo, los titanes pueden cavar la tierra, pero nadie los usará para hacer trabajos de excavadora. Después de todo, hay especialidades en la industria. Incluso en la agricultura, el papel del titán es similar al de un tractor. Al final, tendrá que colgarse de un cultivador o una sembradora en la parte trasera. El titán civil está equipado principalmente con una variedad de detectores, y la IA de bordo ha sido reemplazada por una IA de investigación para procesar varios tipos de datos recibidos. Esta cosa puede ser enviada a marque. Será mucho más fácil de usar que un vehículo de exploración, y también les dará a los exploradores algo en lo que confiar. Este trabajo duró varios días, y Harry solo hizo algunos requisitos en la dirección general. El equipo del proyecto de Phineas debía continuar con aspectos más detallados y pruebas reales de la máquina. Después de hacer los cambios finales, Harry se sentó en su silla y se estiró. Jefe, tengo que decir que eres realmente diferente de lo que imaginaba, dijo Phineas con una sonrisa. Entonces, dime cómo me imaginas. Esto despertó el interés de Harry. Bueno, yo pensaba que todos vosotros erais unos genios misteriosos que podían inventar inventos y convertirse en una superempresa con solo un toque de cabeza. ¿Por qué creo que estás hablando de Tony Stark? Si lo piensas bien, Tony es realmente así. Desde Stark Industries hasta Iron Man, parece que lo inventó todo él solo, y su equipo de investigación nunca ha sido visto. Harry es diferente a Tony. Muchas de las tecnologías de Osborn no las completó Harry solo. Al principio, solo podía tocar y escuchar, pero luego fue capaz de participar y realizar investigaciones independientes. Este proceso le quitó mucha energía. Por ejemplo, desde el descubrimiento del gravitonio, echaba un vistazo a las investigaciones de varios médicos en este campo todas las noches. Prefiero un jefe como tú, que al menos nos permita participar un poco. Si me pidieran que fuera a Stark Industries, definitivamente estaría perdido. Pero... Phineas se encogió de hombros. Harry sonrió y no dijo nada. Esto puede considerarse un estereotipo de Tony. Después de todo, se le presenta como un genio arrogante con la inteligencia suficiente para mantener de forma independiente una empresa de gran tamaño. Harry tiene su propia manera de hacer las cosas. Es imposible decir quién es mejor entre los dos. Solo se puede decir que cada uno tiene su propio camino de desarrollo. Pero Harry seguía estando un poco orgulloso. Después de todo, Osborne ahora era mucho más grande y más activo que Stark Industries. Tan pronto como mencionó a Tony, Tony lo llamó. Niño genio, cuánto tiempo sin verte. Por lo que parecía, la condición de Tony no parecía ser muy buena. ¿Qué? Parece como si hubieras estado de fiesta con treinta bailarinas de Oriente Medio durante semanas, bromeó Harry. En cierto sentido, casi, ¿recuerdas nuestra investigación? He hecho algunos avances. ¿Cuándo tienes tiempo? Nos vemos. No está mal, pero tengo que ir al país de Mao otra vez. Hablaremos de ello más tarde. ¿A dónde vas al país de Mao? Puedo ir a buscarte. Harry se quedó atónito por un momento, pensando por qué era tan fácil hablar con Tony. Es realmente raro, está bien, San Petersburgo, el próximo viernes a las catorce en punto. No puedo esperar para hacer el experimento. Nunca me gusta hacer una investigación en privado sin decírselo a mis colaboradores, pero tengo los derechos de nombre. Planeo llamarlo Ultron. Después de colgar el teléfono, Tony miró a la gente de Schielt frente a él. Está bien, ¿puedes dejarla ir? Tony se volvió hacia el otro lado. Por supuesto que no, Harry Osborn aún no ha sido capturado. Frente a Tony, una pistola estaba presionada contra la cabeza de Pepper. Por otro lado, Harry sintió que algo no estaba bien después de colgar el teléfono. En cuanto al nombre de la vida artificial, claramente he rechazado a Tony y no uso el nombre Ultron. Por otro lado, Tony dijo. No me gusta hacer una investigación sin decírselo a los socios con los que trabajo. Dijo cosas similares a él y a Banner. No importa cómo lo pienses, hay algo extraño en esto. O hice, revisa los datos de Tos. ¿Dónde está Tony Stark ahora? La última aparición pública de él fue su discurso en el Meet hace tres días, y la última vez que Tos lo capturó fue en el aeropuerto de Nueva York. Tos no puede monitorear Stark Industries, solo puede hacer esto. Parecía que no había ningún problema, así que Harry pensó un rato y volvió a llamar a Aiden. Aiden era ahora el aparente director de seguridad de Osborne. Era responsable de monitorear la seguridad de la empresa y dirigir al personal de seguridad ordinario. Sin embargo, la retroalimentación de Aiden fue buena. Todo era normal. Tos ha cubierto la mitad de los Estados Unidos, casi sin puntos muertos. Pero cuanto más pensaba Harry en ello, más se daba cuenta de que algo iba mal. Era una advertencia de su sexto sentido. Definitivamente había algo mal con las palabras de Tony. Si piensas en base a esta premisa, ¿quién más se lo haría a sí mismo? Para ser honesto, hay muchas personas que quieren hacérselo a sí mismas, pero la mayoría de ellas no pueden encontrar un punto de entrada. Si el punto de entrada que encontraron fue Tony, eso era algo posible. Si lo piensas más, ¿quién puede usar a Tony Stark como punto de entrada? Shield o Hydra. La relación de Tony con Shield no era mala, de lo contrario no los habría ayudado a mejorar el Space Carrier. Sabes que fue él quien dijo que cerraría el departamento de fabricación de armas, pero luego cambió de manos y mejoró el equipo de Shield. El teléfono de Fury no se conecta, lo que puede ser normal o no. No hay noticias de los otros vengadores. Ni siquiera se puede contactar con Steve Rogers. El centenario ha estado en su antigua casa en Brooklyn. Cuídate. Pensándolo de esta manera, este asunto debe tener algo que ver con Hydra. Después de leer el guión, estoy casi seguro de que Hydra debe querer hacerme algo, pero ¿cómo debo lidiar con eso? Este asunto está completamente fuera de la trama y tengo que pensarlo con cuidado, no sólo pensar en cómo lidiar con él, sino también pensar en cómo romperle la cabeza a Hydra de una sola vez. Si dejas que el otro lado se vaya esta vez, las cosas se complicarán más adelante. Actualmente, confío principalmente en mi comprensión de la trama para tomar decisiones importantes, pero este incidente está completamente divorciado de la trama. Necesita a alguien que conozca a Hydra para que lo ayude a lidiar con Hydra. Pensando en esto, Harry caminó hacia la puerta. O hice, voy a Sokovia. Pídere a Aiden que te ayude a manejarlo y eleva el nivel de confidencialidad al más alto nivel. Es imposible captar la imagen completa de Hydra sólo a partir de películas y obras literarias. Si quieres destruir a Hydra por completo, necesitas un subordinado que la conozca bien. Un hombre que odiara profundamente a Hydra y tuviera creencias firmes. Harry sabía exactamente dónde encontrar a ese hombre. Hydra es cautelosa y reservada. Este hombre es más cauteloso que ellos. Todo lo que necesita es una oportunidad. Sokovia es un país pequeño, devastado por la guerra y estéril de Europa del Este. Lo que enfrentamos aquí no es sólo guerra y escasez de recursos, sino también corrupción y depravación. Después de los cambios drásticos en Europa del Este, la economía aquí se vio muy afectada. Los burócratas incompetentes y corruptos pudieron permitir que Hydra construyera una fortaleza subterránea aquí, parasitando a este país ya pobre y sacándolos del abismo. El Mutzemo era el varón del país, un país que amaba pero también odiaba. Amaba su belleza, pero odiaba su corrupción y depravación. Una vez quiso cambiar todo esto. Su firme creencia y su enfoque riguroso para hacer las cosas le permitieron tocar el tema central. Descubrió que una organización que se suponía que estaba muerta operaba en este país y controlaba todos los aspectos aquí. Fueron ellos los que convirtieron a Sokovia en esto. No hay esperanza. Esta organización es Hydra. Cuando en la película, Ultrón creado por los Vengadores borra este lugar del mapa, descubrirá que no solo odia a Hydra, sino también el deseo de los superhombres y la gente común de convertirse en superhombres, una especie de supremacía. Pero ahora, todavía está luchando con el ingenio de los burócratas de Hydra, trabajando para Hydra mientras finge no saber nada. Hoy es un buen día, señor. El mayordomo de Zemo le trajo vino tinto. Ante las palabras del mayordomo, Zemo tomó un sorbo de vino tinto, miró las montañas y los bosques a lo lejos y negó con la cabeza. El clima es agradable, pero es solo el clima. Afectada por el nuevo sistema monetario establecido gradualmente por los Estados Unidos, Sokovia, que ya era pobre, ahora es aún más pobre. Después de todo, un país pequeño no es un país grande. Especialmente Sokovia, que parece un país, pero en realidad es una herramienta de explotación para Hydra, proporcionándoles dinero, mano de obra y tierra. Al ver que su amo estaba sumido en sus pensamientos, el viejo ama de llaves se retiró en silencio. Zemo miró las nupes durante un largo rato y luego se levantó lentamente del sillón reclinable. Mientras se levantaba, la escena a su lado lo dejó congelado en el lugar. El vino tinto que tenía en la mano se le cayó de la mano y cayó al suelo. A su lado estaba sentado un hombre que llevaba una armadura exterior. Harry cogió la copa de vino y la volvió a dejar sobre la mesa. La máscara se abrió y dejó al descubierto el rostro de Harry. Soy Harry Osborne, varón Zemo, encantado de conocerle. Señor Osborne, ¿hay alguien en este planeta que no le conozca? Zemo se calmó y le tendió la mano a Harry. Aunque algunos estaban asustados y dubitativos, no se podía perder el impulso. Harry le estrechó la mano con interés. Déjame decirte la verdad, necesito tu ayuda. El enemigo es Hidra, la organización a la que ahora sirve tu primer ministro. Zemo se quedó atónito en el acto. ¿Qué está pasando aquí? Harry Osborne fue a su propio territorio y se dijo a sí mismo que tenía que ocuparse de Hidra. Espera un minuto, ¿dónde aterrizaste? Zemo se estremeció violentamente. Hidra tiene espías por todas partes aquí. Harry miró la hora y dijo. Checoslovaquia, todavía faltan tres horas para que aterrice el avión. El avión solicitó aterrizar en Checoslovaquia, y no estaba a nombre de Harry, sino del avión privado de un hombre rico de la industria de la restauración británica. Me puse mi equipo y volé sobre el terreno. El objetivo era pequeño e invisible para el radar. El tiempo es muy limitado. Necesito que me des toda la información sobre Hidra que tengo en mi ordenador y luego te explicaré la situación actual. El tono de Harry hizo que Zemo se sintiera un poco molesto. Era un varón. Por otro lado, ¿por qué este hombre rico se metió en problemas con Hidra? Para ser honesto, siempre pensó que Osborne e Hidra tenían una relación de cooperación. Entonces Zemo quiso probar algunas palabras. No sé qué es Hidra, pero si quieres hablar de algo... Harry sacó una memoria USB y se la entregó a Zemo. La cosa tiene una batería incorporada y Leinen puede manejarla. La inversión de la que quieres hablar es aceptable para Osborne, pero Osborne también puede patrocinar a tus vecinos, y Estados Unidos también puede renunciar a su protección independiente por ti. No olvides que eres solo una provincia. Es decir, Zemo es una persona muy capaz y es el interlocutor profesional adecuado en este momento. Harry quiere convencerlo para que haga cosas por él, por eso habla mucho con él. De lo contrario, si Harry hace un poco de manipulación, habrá un cambio oficial aquí. Ante esta declaración descarada de intimidación, Zemo abrió la boca, pero no pudo hablar. ¿Cómo se dice eso? El varón Zemo de la película es muy diferente al de los cómics. En primer lugar, pasa de la, tercera generación con raíces en China a la vanguardia anti, de un supremacista a un decidido antisupremacista. Su control sobre los corazones de las personas y sus puntos de vista sobre los seres sobre humanos son únicos, y sus métodos también son muy maduros. Dio la casualidad de que en esta etapa, Harry pudo darle lo que quería. El mejor resultado fue que ayudaría a Harry a hacer las cosas honestamente, y también podría hacer feliz a toda la familia. Sé feliz, varón. Una vez que se resuelva este asunto, Osborne puede ayudarte a reconstruir, asegurándose de que todos tengan una casa en la que vivir. Harry le dio una palmadita en el hombro a Zemo. No importa cuán importante sea, en términos de vida básica en Sokovia, el uso de la tecnología de construcción de Osborne puede garantizar que todos tengan viviendas sociales. Como mucho, todavía tienen que preocuparse por la comida, pero pronto podrán mudarse de Yarefein con nueva tecnología. Zemo no lloró ni rió. Ciertamente era algo bueno que Osborne estuviera dispuesto a invertir, pero después de ser amenazado de esa manera, no estaba nada feliz. ¿Está bien, por dónde empezamos? Zemo tomó la memoria US de Harry y renunció por completo a la resistencia. La clave era que no podía resistirse. No está mal, parece que has entrado en el estado. Harry extendió la mano y la proyección holográfica reprodujo la imagen satelital de Osborne. Empezamos con tu familia. Como se mencionó anteriormente, Sokovia es la sede de Hydra, por lo que, naturalmente, todos los burócratas y miembros de la familia deben ser monitoreados. Especialmente Zemo, que no está afiliado directamente a Hydra, pero trabaja para Hydra. Al escuchar esto, Zemo miró a Harry. ¿Qué? ¿No crees que dejaría a tu esposa e hijos solos y luego te arrastraría a mi grupo, ¿verdad? Harry extendió las manos. No me digas, Zemo realmente tiene este tipo de inquietud. Después de todo, lo más común en las obras de televisión es que la familia del asistente del protagonista esté atada y atada, y el protagonista y el villano se ven saltando de un lado a otro, y finalmente se convierten en las víctimas. Harry no dice ser una buena persona, pero ciertamente no dejará que sus hombres se conviertan en víctimas casualmente. Ahora que estaba hablando de su esposa e hijos, Zemo se volvió más enérgico. De hecho, había considerado este tema muchas veces. El plan también es simple. Matarlos. Toda la familia de Zemo vive en una villa fuera de la ciudad, custodiada por turnos de sus comandos de élite. Pero para ser honesto, estos comandos de élite también podrían ser hidra. Zemo no podía estar seguro. Para ser precisos, no se atrevió a estar seguro. Estaban demasiado cerca, así que era mejor estar confundido. El plan ideal de Zemo era contratar un equipo de mercenarios, asaltar la casa, matar a todos y llevarse a su familia. Obviamente, este plan es demasiado burdo. ¿Pueden los mercenarios realmente derrotar a esos soldados? ¿Su familia no resultará herida accidentalmente? ¿Los mercenarios no serán atrapados y filtrarán la noticia? Por lo tanto, continuará investigando a Hidra, pero no tomará demasiadas medidas, y la mayoría de los objetivos de la investigación son fuerzas extranjeras. Pero ahora, con la intervención de Osborne, es diferente. Hay muchas más operaciones opcionales. Un plan tomó forma en la mente de Zemo. Zemo dijo. Tuve un rival en un país vecino que contrataba soldados para asaltar casas, matar a todos los soldados y llevarse a mi familia. El equipo de comando de élite es muy poderoso y necesito el apoyo de Osborne. Lo mejor es resolver la batalla de forma aplastante. Construí una casa segura en la casa, pero eso no es necesariamente seguro. Esta parte es la más importante y espero que esos chicos de Osborne tengan las habilidades para arreglar esto. Arria sintió, era un problema menor. Entonces quiero que te ocupes de esos mercenarios y elimines la evidencia, dijo Zemo. ¿Dónde está tu oponente? Preguntó Harry. Zemo hizo una pausa por un momento. Está bien, podemos mantenerlo con vida. Harry se tocó la barbilla. Parecía un poco problemático mantenerlo con vida, pero Zemo parecía no estar dispuesto a matarlo. Tal vez tenía algún plan B. De hecho, incluso matarlo haría que todo fuera muy sospechoso. No es raro que en estos lugares los funcionarios hostiles asesinen a sus oponentes, pero después del asesinato, es muy extraño que el mercenario esté muerto y el cerebro detrás de escena también esté muerto. Lidiar con Hydra no sabe cuánto durará, y Harry todavía necesita la ayuda secreta de Zemo, un hombre que no tiene nada que ver con Osborne. Harry pensó un momento y dijo. Este punto involucra demasiado, cambiemos nuestra forma de pensar. Hay un miembro del Parlamento que tiene conexiones con algunas empresas de armas. Deberías conocerlo. Siempre ha abogado por tu independencia. Si filtras un poco tu información, tomará medidas. Dado que cuenta con su apoyo, es normal que Amer Industries apoye a estos mercenarios con algunas armas. Al final, Amer Industries no se desmanteló para convertirse en un fabricante de bolígrafos. En cambio, fue controlada por varios congresistas y se dedicó a algunos negocios de armas pequeñas. Por supuesto, el negocio no ha ido muy bien en los últimos años. Osborne puede pretender adquirir Amer Industries, y estos congresistas probablemente se verán tentados a llegar a un acuerdo antes de tomar medidas y luego aumentar el precio. Atacar a Zemo, provocar una guerra entre los dos países y luego aprovechar la oportunidad para revender armas está casi grabado en su ADN. Incluso si no lo hicieran, Harry tenía un conjunto completo de la información biométrica del congresista, por lo que sería fácil culparlos. Zemo se quedó atónito cuando escuchó la palabra senador. ¿Senador de los Estados Unidos? Harry lo miró de manera extraña. Por supuesto, el senador de los Estados Unidos. El control de Norman sobre la escena política estadounidense está mucho más allá de la imaginación del mundo exterior. Harry suspirará en su corazón cuando lo vea. Gracias a la operación de Norman, Harry tiene muchas piezas de ajedrez para usar. Zemo cerró la boca en silencio. Había algunas cosas que no sabía y era una buena idea comprender la fuerza de la persona detrás de escena. Tiene sentido que el senador contrate soldados para atacar a Zemo, sembrando tensión entre los dos países y luego buscando una oportunidad para vender armas. Sin embargo, este congresista ya había sido fotografiado por Toss y Norman lo mantuvo como pieza de ajedrez para Harry. Entonces, mi padre descubrirá los hechos de su corrupción y luego será arrestado. Finalmente, descubrirá el asunto, lo que servirá de ejemplo para otros países. Osborne también pudo alejarse del proceso de adquisición. Hydra puede rastrear a los informantes de Zemo en el extranjero, pero no pueden actuar con lujo en los Estados Unidos. Además, Norman ha estado investigando la corrupción de los congresistas, por lo que esto no será demasiado repentino. Entonces, el resultado final es que la familia del varón Zemo en Sokovia fue atacada por elementos desconocidos de kilobytes. Desafortunadamente, toda la familia fue asesinada y solo se encontró una parte de los restos. Estos restos son en realidad tejido biológico clonado de Osborne. Al día siguiente, Zemo capturó al equipo y descubrió que fueron contratados por un congresista estadounidense y exigió una explicación a los Estados Unidos. Luego se descubrió que el congresista había conspirado con Amer Industries y había cometido numerosos actos ilegales, fue arrestado y enviado a prisión para cumplir su sentencia. Mientras llegue a las prisiones federales donde los monitores de Osborne están por todas partes, Hydra no tiene nada que hacer. Además, si pueden detectar este nivel es una pregunta. El plan es bueno, solo que, Zemo tuvo que admitir que este plan era de hecho más confiable, pero lo hizo sentir un poco... es un poco inútil como concejal. Harry se encogió de hombros y terminó lo que Zemo quería decir. Pero había parlamentarios de dos piernas por todas partes, y Harry podía aprovechar la oportunidad para apoyar a uno nuevamente. Hace unos días, se produjo un ataque K en los suburbios de Sokovia, y la familia del varón Zemo de Sokovia fue asesinada lamentablemente en esta operación. El varón afirmó que tardó dos días en encontrar los restos de su familia, menos fragmentos de armas de los que encontró. Y estos fragmentos están grabados con el nombre de la empresa militar industrial estadounidense Amer Industries. El reportero de la televisión no se veía muy bien, como un niño que fue a la comisaría a denunciar a sus padres borrachos. Aunque odiaba este tipo de comportamiento, no había nada que pudiera hacer al respecto. Como no había nadie que se ocupara de ello, la cadena de televisión naturalmente no le dio la cara a Amer Industries y los congresistas detrás de ella, y convenientemente publicó información sobre los accionistas detrás de Amer Industries. A la gente común le gusta ver cómo arrestan a estas personas. Pueden ganar una ola de ratings ahora, y pueden ganar otra ola después de que Ross se ocupe de ello. Este es un evento de enfoque de alta calidad. El secretario de Estado Ross ha anunciado que investigará el asunto a fondo y le dará una explicación a Sokovia. Esperemos con ansias las acciones del general Thunderbolt. En el avión, Harry yacía inmóvil en el compartimento de enlace neuronal. Este es un almacén prototipo que usa computadoras para simular una realidad virtual que es 100% realista al conectarse al sistema nervioso humano. Sin embargo, el costo de construir este almacén prototipo es demasiado alto y solo está personalizado para Harry, por lo que es poco probable que se popularice. Sin embargo, esta cosa ha completado la misión de verificar la interfaz cerebro-computadora. En la realidad virtual, Harry estaba acostado en una tumbona en la playa, con noticias a la izquierda y la interfaz de comunicación de Zemo a la izquierda. Su familia ahora ha sido asignada a la fortaleza estratégica del aire y el espacio, casi lista para trabajar, varón. Harry incluso les pidió que se reunieran antes de irse, lo cual fue algo más concienzudo. Bien, ¿por dónde empezamos? Harry le reprodujo a Zemo la llamada telefónica que Tommy hizo hace unos días y habló sobre lo que encontró sospechoso. Zemo pensó por un momento y dijo, Entonces, esta vez es Idra quien quiere atacarte, ¿por qué quieren atacarte? ¿Por qué atacarte? Harry reflexionó un momento y dijo, ¿hay demasiadas razones? Básicamente hablando, Idra ya es muy cautelosa con objetivos como el que puedan representar una amenaza para Idra. En la obra original, el plan en sí incluso se utilizó como un método de eliminación violenta. El plan era teóricamente eliminar a estos objetivos y poner al mundo de rodillas por la fuerza. Pero, si el plan se hace realidad, no será tan simple como eliminar los objetos amenazantes. Esto conducirá al estallido de la Tercera Guerra Mundial, tal vez ese sea su propósito. Por un lado, Harry ha tomado en secreto varias acciones contra Idra y ha revelado la identidad del Duende Verde. Fury también está investigando en secreto a Idra. Si lo piensas, Osborn es completamente sospechoso y se ubica como el principal sospechoso de Idra, e incluso si sospecha, Idra podría tomar medidas contra él y Fury podría quedar expuesto. Sin mencionar esas tecnologías oscuras, todo el mundo quiere que Osborn las revele. Después de escuchar la suposición de Harry, Zemo entendió aproximadamente lo que estaba sucediendo. «Está bien, pero el hecho de que estén dispuestos a usar a Tony Stark para tratar contigo en este momento significa que es hora de entrar en un punto especial en el tiempo», dijo Zemo. En un momento particular, lo primero en lo que Harry pensó fue en el proyecto Insight. En la obra original, Nick Fury también descubrió algo que no debería saber en ese momento. Antes de que se lanzara el proyecto Insight, Pierce se vio obligado a quitarse el disfraz, asesinar a Fury y arrestar al Capitán América. Pensándolo de esta manera, este asunto podría tener algo que ver con Fury, pero Harry no pudo contactarlo. Zemo continuó. «Según la información que me diste, es probable que el director de Shield haya sido controlado. Por supuesto, también puede estar en estado latente». Harry le dio a Zemo una lista de espías de Idra que conocía y en los que podía confiar, lo que ayudaría a Zemo a tomar su decisión. «Este juicio es muy razonable. Si Fury todavía está en el cargo, Snake Shield no puede correr para controlar Tony». Stark está realmente bajo control, por lo que el director de Shield debe haber estado fuera de línea. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo Shield controló a este hombre rico? Zemo había descubierto que el jefe sabía bastante, y la información que Harry le dio no podía reflejar completamente todas las situaciones en las que se encontraba. En este caso, bien podría ser solo una guía y guiar a Harry para que reflexionara sobre el problema. Harry se frotó la barbilla y pensó, «Si Tony tiene alguna debilidad, es Pepper». Debido a esto, la protección alrededor de Pepper está a cargo de su jefe de seguridad de mayor confianza, Happy, pero hay una persona en la que tanto Pepper como Tony confían, que puede ser utilizada como punto de entrada. El agente Coulson. Coulson está recibiendo órdenes de Fury, pero ahora que se desconoce la condición de Fury, Pierce puede asignarle tareas dentro de Shield de diversas formas, o incluso hacerse pasar por Fury. Pensando en esto, Harry usó la línea encriptada que dejó Tebone para hacer una llamada a Esquive. Nadie lo escuchó. Harry dijo, «Entiendo más o menos lo que está pasando. Hay un agente en el que Tony confía mucho. Es leal a Shield, pero no sabe nada sobre la situación actual de Hydra». Habiendo dicho esto, Zemo también podía imaginar lo que estaba pasando. «¿Crees que está chantajeando a Tony Stark? ¿Había algo así?» Zemo necesitaba más detalles. «No, pero tiene un viejo camarada de Hydra, son agentes de la misma época». John Garrett, los dos fueron entrenados por Nick Fury al mismo tiempo, pero este hombre fue abandonado por Shield durante una misión, se volvió egoísta y cayó en los brazos de Hydra. De hecho, no es particularmente real a Hydra, también es responsable del suero cien pies, solo quiere mantenerse vivo por más tiempo. Coulson es responsable de hacer que Tony relaje su vigilancia contra Shiel, y su viejo amigo John Garrett es responsable de las acciones específicas. Es posible que Coulson ni siquiera conozca la situación actual de Tony, o puede que lo hayan atrapado. Así es, lo que más le gusta hacer a Hydra es tener mucha gente a la que puede recurrir, pero no necesariamente son leales a Hydra, y ni siquiera saben que Hydra existe, dijo Zemo por teléfono. El otro lado chasqueó los dedos. Incluso para los miembros de Hydra, implementan una gestión segmentada. Pero esto sigue sin tener sentido. ¿De qué sirve saber mi paradero? ¿Puedo completar el lanzamiento aéreo orbital en cualquier lugar? Harry de repente se quedó atascado a mitad de la frase. Aquí es donde te vuelves descuidado, y aunque no me gusta Stark, las estimaciones conservadoras sugieren que más de 3.000 mil millones de dólares de armas Stark pueden haber estado desenfreñadas en Sokovia. Aunque el valor de Osborne ha superado con creces el de Stark, tienes que admitir que este experto en armas es un experto en armas. Escuché que ambas compañías han estado expuestas a la tecnología Chitauri. Los lanzamientos aéreos orbitales no son indefendibles. Si la cápsula aerotransportada sufre interferencias en el camino, tendrá consecuencias devastadoras para las tropas aerotransportadas. Resulta que Stark es bastante competente en varios misiles intercontinentales, sistemas antimisiles y otras tecnologías. El lanzamiento aéreo antiorbital es difícil y un equipo normal tardaría más de 10 años en investigarlo, pero Stark Industries avanza muy rápido. Tal vez estaba considerando esta tecnología cuando la demostró por primera vez. Pero esto obviamente no es suficiente. Sé que Mao ahora se ha unido al campo de control de S.H.I.E.L.D. Es muy difícil desplegar tropas en Mao para atacarte sin que nadie se dé cuenta. Zemo continuó diciendo que incluso si no puede transportar soldados, las habilidades de Harry no son débiles. Tiene un conjunto de armaduras poderosas y un número desconocido de aviones, y se sospecha que ha experimentado una mejora física. Así que también necesitan ejecutores eficientes. Noté en su información que parece haber fingido ser una fuerza subterránea para llevar a cabo operaciones. Esto se convertirá en un buen material. Se usará para engañar a algunas personas, con la aprobación de Stark, incluso pueden volver para morrerte. Cuando se trata de engañar a alguien, Harry sólo puede pensar en los Vengadores, especialmente en el Capitán América. Hablando de eso, no ha habido noticias del sanatorio durante tanto tiempo. La sugestión hipnótica no debería durar tanto tiempo. Tengo mucha confianza en el diseño de seguridad del asilo de ancianos, pero no puedo soportar ahora que mi oponente tenga a Tony Stark, y puede que incluso tenga al Capitán América. Harry hizo otra llamada y le pidió a Aiden que confirmara en secreto el tratamiento del soldado de invierno. Como resultado de esta investigación, Harry se quedó atónito. El soldado de invierno no mejoró, sino que siguió gritando y volviéndose loco después de despertarse. Después de la comparación de laboratorio, esta persona no es el soldado de invierno Barnes en absoluto. Alguien robó a Barnes. Zemo no se sorprendió demasiado al obtener este resultado. Continuó analizando. En este caso, significa que nuestro amado Capitán América también se ha unido al bando enemigo, aunque puede que haya sido engañado. Cuando Zemo mencionó el nombre del Capitán América, fue un poco extraño. Pocos extranjeros admirarían al Capitán América, especialmente en un pequeño país de Europa del Este como Sokovia, que sufrió innumerables desastres durante todo el año. ¿Sabes qué? He concebido un plan para desintegrar a los Vengadores. Si un imperio comienza a derrumbarse desde dentro, realmente se acabó. Obviamente, Hidra también lo sabe. La voz de Zemo sonaba como una varita mágica. En su opinión, el grupo de interés más grande de los Estados Unidos son las diversas industrias de alta tecnología formadas y dirigidas por Osborne y Stark. No es realista tomar medidas contra ninguno de ellos. Pero si pueden hacer que sospechen entre sí y crear grietas en la Alianza, este grupo de capital más grande se desintegrará. Esto es cierto a nivel de fuerzas. A nivel de asesinatos individuales, los Vengadores servirán como vanguardia. Harry se frotó las cejas. Como era de esperar, Sjeld debe haberlo clasificado como Hidra. Si muere, Sjeld podrá iniciar una investigación forzada sobre Osborne, fabricar pruebas, arrojar agua sucia y otros métodos con los que obviamente están familiarizados. Y una vez que este plan tenga éxito, la Alianza entre otros países y Norman también se estancará. Ya sea que crean ahora en las mentiras de Sjeld, no les importará brindar apoyo político a Sjeld a cambio de algunos beneficios. No importa si la operación contra Osborne falla. Como se esperaba, el portaaviones espacial y ya se está preparando para ascender al cielo en este momento. Una vez que estas naves nodrizas asciendan al cielo, comenzará la dinastía oscura de Hidra. Incluso si no se matan a todos los objetivos amenazantes a la vez, la tensión global se disparará y tres guerras pueden entrar en cualquier momento. Harry creía que estos superhéroes definitivamente podrían resolver esta serie de incidentes de la dinastía oscura con Buzz después, pero él y Osborne se convertirían en sacrificios. Pensando en esto, Harry inevitablemente enfrentará una situación de aislamiento e impotencia después de llegar al país de Mao. Los Vengadores pueden salir y golpearlo, y luego los agentes de Hidra le darán algunos golpes más. Pero Zemo todavía tiene detalles que agregar. Hay un detalle más que agregar. ¿Cómo planean desplegar asesinos en Mao Country? Para ser honesto, los Vengadores definitivamente no te matarán directamente, entonces, ¿quiénes son las personas responsables de hacerlo? Estas personas deben tener buenas habilidades de manejo en el lugar, ser competentes en todo tipo de actividades de asesinato y poder matar limpiamente y sin pestanear. Harry se presionó las sienes. Realmente había una fuerza con la que Hidra podía comunicarse, la Habitación Roja. En el Q, la Habitación Roja es una organización de espías dejada atrás por la ex Unión Soviética. Usan tecnología robada para crear en secreto un suero que puede retrasar el envejecimiento y fortalecer ligeramente el cuerpo del usuario. De aquí proviene la Viuda Negra. La Casa Roja usó este suero y tecnología de lavado de cerebro para crear un ejército de viudas. En el proceso de creación de un ejército de viudas, un excientífico soviético, Ivchenko, jugó un papel muy importante. Era experto en tecnología de lavado de cerebro hipnótico e inventó algunas drogas especiales. Esta tecnología no sólo se aplicó a la Viuda Negra, sino también al soldado del invierno. Harry no estaba seguro de los detalles específicos de cómo se intercambió la tecnología. Pero sabía que el Dr. Ivchenko estaba en la misma celda que el Dr. Zola después de que lo arrestaran? En otras palabras, es realmente posible que la Casa Roja se una a Hidra, pero no sé cómo hablarán de dividir el botín después de la guerra. Zemo también sabía sobre la habitación roja, y su risa vino del otro lado del teléfono. Mire, Hidra está en todas partes así. ¿Siente la presión? Señor Osborne. Dicho esto, Zemo tenía aún más curiosidad por Harry. ¿Cómo sabía este empresario tanta información? Debes saber que Harry ni siquiera tiene 25 años, y sólo han pasado unos pocos años desde que se hizo cargo de Osborne. ¿Cómo recopiló una cantidad tan grande de inteligencia sin atraer demasiado la atención de Hidra? Es sólo un obstáculo en el camino a seguir. No es un gran problema resolverlos, dijo Harry mientras se recostaba en el sillón reclinable. El problema es que ahora que Tommy ha sido capturado, en circunstancias normales, ciertamente es imposible para ellos matar a Pepper Pots. Después de todo, este es su único medio para coaccionar a Iron Man. Pero si Harry los aplasta, Hidra inevitablemente tomará a Pepper como rehén. Si no se maneja adecuadamente en este momento, Pepper morirá y realmente creará un enemigo formidable para sí misma. Debes saber que Tommy no experimentó mucho en el incidente de Killian en este mundo, y todo le sucedió a los Osborne. ¿Qué pasa si Pepper muere? Harry frunció el ceño de repente. ¿Y si ella muere? No puede morir. Tengo la medicina secreta de hueso de dragón en mi mano. En ese momento, tres copias de la medicina secreta fueron arrebatadas de Showei, dos de las cuales se usaron para resucitar a la familia de Frank para verificar la viabilidad. La última estaba originalmente reservada para Norman como seguro, pero al final no se usó. Y es absolutamente imposible que Hidra sepa sobre esto. La medicina secreta es la base de la mano y la asociación. El hecho de que les robe tres copias de la medicina secreta definitivamente será encubierto por ellos y es imposible difundirlo. Al pensar en esto, Harry comprendió de repente. Zemo, por su parte, no tenía prisa, solo esperaba que Harry le diera una contramedida. En su opinión, esta situación era realmente difícil de manejar y había una alta probabilidad de que Osborn terminara rompiendo con Stark. Una vez que Hidra pierda esta batalla, será difícil salvar la vida de Pepper. Mientras la situación del incidente esté ligeramente empaquetada, este odio se puede transferir fácilmente a Harry. Con transferir una décima parte del odio basta. Este plan es una cadena de eslabones. Si Zemo se queda a cargo, solo podrá elegir. Inesperadamente, Harry se rió de repente. Dame la base de Hidra, ya sabes, y lanzaré el titán en paracaídas directamente sobre sus cabezas. Y tú, quiero que vayas a Siberia y me ayudes a recoger a alguien. No es fácil reclutar gente en la prisión, dijo Zemo. Bueno, no olvides que también tengo mi propia identidad política. El FSB me dejará ir. Después de todo, Hidra y la Casa Roja son solo organizaciones en la sombra. Han resuelto los problemas clave. No será demasiado difícil contrarrestarlos eliminando esta capa de sombras. Especialmente un empresario oficial con amplias conexiones como Harry. En realidad, no hay muchos medios utilizados por Hidra para contener a Osborn, pero la mayoría de ellos se basan en la tecnología de Tongue Stark. La clave para su uso de Tongue es la vida de Pepper, pero sucede que este vínculo puede ser resuelto por Harry. Una vez que se resuelve este vínculo, la conspiración de Hidra se vuelve un poco frágil. En la obra original, podían poner a Cap y Fury en lo que quisieran, pero este truco no sería de ninguna utilidad para el Harry vivo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Si la novia de Stark muere, entonces simplemente muere, Osborn puede aplastar a Stark, eso no me importa. Harry no iba a explicarle a Zemo. Este es el vínculo más crítico, incluso Zemo debería tener cuidado. Está bien, te subestimé. Zemo obviamente notó que Harry tenía una carta de triunfo secreta, y fue lo suficientemente inteligente como para no hacer demasiadas preguntas. La cabina de realidad virtual se abrió y Harry se puso de pie. El personal de mantenimiento aún necesitaba hacer un trabajo de aterrizaje simple, y podría usar este tiempo para verificar el equipo. Planean ir al Kremlin mañana para hablar de cuestiones energéticas, dijo Tony. Ahora estaba sentado en el café donde había concertado una cita con Harry y estaba hablando con muchos Vengadores. La expresión de Tony era un poco rígida, pero llevaba gafas de sol y la máscara óptica de Shielt para evitar que los demás Vengadores dieran alguna pista. Para ser honesto, tuve una buena impresión de él. No esperaba que fuera Hidra, dijo Okeye Barton en el canal de comunicación. Tampoco lo esperaba, pero no puedes simplemente mirar la superficie de una persona. Natasha tomó el mando. Cuando lo atrapemos, veamos si atrapamos a la persona equivocada. Solo dos personas no comentaron esto, uno fue el Capitán América Steve y el otro fue Iron Man Tony. Steve ha leído la información que le dio Shielt y cree que Hidra realmente puede estar de regreso, y su buen hermano Bucky es la prueba irrefutable. Por esta razón, utilizó especialmente el equipo de Tony para robar a Bucky sin que nadie se diera cuenta. Pero aún recordaba la conversación de Osborne con él y el potenciador activo que le dieron a Paije en su mente. Si no hubiera sido por esa poción, tal vez no hubiera podido hablar con Paije normalmente. Los pensamientos de Tony eran aún más complicados, e incluso se sentía un poco culpable. Desconfiaba mucho de las personas con pequeños secretos como Furi, y aquí, Harry y Osborne lo hacían sentir aún más cauteloso. Entonces dedicaba tiempo a estudiar en privado el modo operativo de Tos y buscar lagunas. Incluso llegó a la conclusión de que la corriente de Osborne era anormal a partir de varias conversaciones con Harry, y diseñó un sistema de defensa para contrarrestar los aterrizajes aéreos orbitales. Lo que sucedió cuando el Capitán América secuestró a Bucky fue que estaba planeando, incluso evitando la detección de Lightning sin saber de su existencia. Pero nunca pensó que Hidra todavía estaba en este mundo y que era Shielt. Shielt atrajo su atención inventando información, lo que despertó sus dudas. Finalmente, decidió ayudar a Steve a robar al hombre mejorado. Mientras consiguiera al soldado del invierno, todo estaría claro. Pero lo que lo tomó por sorpresa fue que una vez que el soldado del invierno fue robado, estos agentes de Shielt le dieron la espalda e inmediatamente agarraron a Pepper. Por precaución, Tos no pudo monitorear las industrias y territorios de Stark. Todo sucedió tan de cerca que obviamente estaban tan bien entrenados que no pudo reaccionar. En este punto, Pepper ha sido secuestrado a un lugar desconocido, y solo puede dar un paso a la vez. Si las cosas no van bien, solo puede encontrar una manera de rescatar a Harry y Pepper en el futuro. Por un lado, esperaba que la información dejada en secreto alertara a Harry. Por otro lado, le preocupaba que la operación fracasara y que Pepper fuera asesinada por el grupo de personas. Aunque la película no muestra la locura y el terror de Hidra, no olvide que muchos de ellos son nazis reales. Son organizaciones anti-humanas grabadas en sus huesos. Son cánceres reales de la humanidad y no personajes divertidos. El objetivo aparece a la vista, recordó Gartón. Un taxi ordinario pero limpio se estacionó lentamente frente al restaurante, y Harry le dio al conductor unos cientos de dólares en propinas adicionales antes de irse. ¿La gente rica también toma taxis? Déjame ver la identidad de este taxista, un ex coronel soviético que pasó varios años en prisión después de retirarse, todo es normal. ¿Es realmente una persona común? ¿Por qué siento que hay una sensación familiar? Se preguntó Natasa. El Capitán América no dijo nada, y luego recordó el potenciador activo que Harry le dio a Paije. —Si estás interesado, puedo preguntar por ti —dijo Tony. Harry se ajustó la ropa y entró al café con su maleta. —¿Simplemente tomas un taxi? ¿Dónde está tu chofer? —preguntó Tony con interés. Harry dejó la maleta a sus pies y se sentó frente a Tony. —Me gusta viajar solo, y como mucho llevo conmigo a Felicia, mi asistente. —El chofer es un veterano de la ex Unión Soviética. A veces me pongo muy sensible. Sin estas personas y esa victoria, el mundo podría ser un lugar diferente ahora, lo cual no me gusta mucho. Al oír esto, muchos estadounidenses sintieron que algo andaba mal, incluida Natasa, una estadounidense de verdad. Suenas como, Tony hizo un gesto con las manos, como si quisiera decir algo. Harry dijo. —¿Eso es verdad, no? Todos son soldados respetables, y no importa lo que le pase a este país más tarde, sus logros no pueden ser borrados. Fue una batalla épica. La gente luchó una tras otra sin miedo a la muerte. Decenas de millones de soldados murieron en el campo de batalla y nunca pudieron regresar a su ciudad natal. Todos perdieron algo. A veces tienes que estar dispuesto a sacrificar algo para ganar una guerra, y Cap debería saberlo, lástima que no esté aquí. Siempre me ha interesado el origen de la agitación en este lugar, así que investigué un poco al respecto, y ya sabes, siempre me gusta compartir mi investigación, ¿y adivina qué encontré? Mientras Harry hablaba más y más, el corazón de Tony latía cada vez más rápido, y sintió que la sangre estaba a punto de romperse por sus venas. Sólo pudo bajar la cabeza y poner las manos debajo de la mesa para cubrir su condición. En ese momento, Harry se puso de pie, lo siento, tengo prisa. Necesito ir al baño. Ayúdame a mirar esta caja. Es un equipo importante. Harry se levantó de su asiento y Tony jadeó de alivio. ¿Qué pasa? Stark, ordena rápidamente que capturen a Osborn. No olvides que tu novia todavía está en nuestras manos. La voz de la red sonó desde otro canal de comunicación. Quiero echarle un vistazo. Jaja, eres muy bueno haciendo demandas, pero sólo cumple tus demandas. Recuerda, si la misión falla, nunca la volverás a ver. Un vídeo de Peter se reprodujo en el teléfono móvil de Tony. Estaba encerrada en una habitación oscura. La tenue fuente de luz no podía iluminar nada, y sólo podía ver algunas armas apuntándola. Revisa esa caja ahora, ordenó la red a Tony, apagando la transmisión de vídeo. Tony abrió la caja y dentro había un dispositivo extraño. Un prototipo de transmisión de energía inalámbrica. Tony simplemente lo escaneó y reconoció lo que era. Es una tecnología interesante, pero pronto será nuestra, dijo la red con una sonrisa. Una vez que comience la pelea, tienes 30 minutos para someter a Osborne o despedirte de tu novia. Nadie notó que una débil corriente eléctrica fluía por el cuerpo de Tony hasta sus auriculares. Gracias. Gracias.